Gracias compañeros, tomamos el relevo aquí en Canal Sur, comienza la tarde aquí y ahora con Azna Alcázar que está aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, bienvenidas. Sí, porque la gran mayoría son mujeres, Juan. Bienvenidas porque solamente hay dos pringados, el resto son señoras que han venido a pasárselos estupendamente. Han traído, como siempre, para el banco de alimentos, para repartir entre las personas necesitadas. Ahí lo tienen ustedes, hemos de agradecer esa generosidad día tras día. Es una maravilla poder hacer este tipo de paquetes gigantescos que hacemos y se entrega a las personas que se encargan de distribuirlo. Y no me digan cómo, en ese lío de llevar y traer paquetes y cosas, se me ha colado esto. Que venía con... Me ha dicho Carmen, Juan, guarda esto y lo comemos luego. Que este público no ha traído nada de nada, digo, pero... Carmen, y cuando me he dado cuenta, porque esto no te da ni cuenta, y cuando ya está en el bolsillo. Anda, por favor, ponlo ahí porque Carmen, de verdad, Carmen, por favor. Carmen no ha sido tú. Carmen, hay un nivel, Carmen. Carmen, bueno, venga, empieza a presentar mientras termino tu falda, a ver... No me lo puedo creer. Juan, esta temporada se llevan los colores... Mira, el público riendo. Que me quedaba un poco... Juan, me lo vas a estropear. A ver, no... Pero que se... A ver, levántala un poco. Porque queda el dobladillo. Que no queda el dobladillo, que es así. Madre mía, qué temporada. ¿Queda el dobladillo o no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Pero bueno, y el público que está... Sí, queda el dobladillo. ¿Qué queda el dobladillo? No puedo con él, de verdad. El agua es mala. El agua no es mala. Para el amor. No, es que hay que escoger el momento y la ocasión desde luego. El momento, el agua es mala. Para no jugarte el tipo. Te doy la espalda. ¿Saben por qué le dices esto, Juan? Porque hemos encontrado unos momentos que en principio, Juan, tendrían que haber sido muy románticos. Patéticos. ¿Vale? Bueno, patéticos para ti. No. Un hombre que se quiere declarar momentos de boda que en principio tendrían que ser mujeres. Miren. Hay días y hay sitios. Que no deben utilizarse. Mira, el de reojo, mira, a ver si me da tiempo, pone rodilla en tierra que ya se moja la rodilla. Para pedirle la mano. Pero aquí se jugaron la vida, observen. El mar no perdona. Y se los lleva, por Dios, hasta la playa. Juan los arrastra. Y él sigue con el anillo, Juan. Sí, sí. Pero lo peor. Saluda, saluda. Tú después de eso, la novia, ¿qué diría? Hombre, yo desde luego aprovecho y digo, perdona, pero se me ha perdido el anillo en el golpe de mar. Y él llega y se compromete. Fíjate, esto puede parecer muy romántico. La naturaleza le dio una oportunidad de echarse atrás. Eso es lo que habrías hecho tú, Juan y medio. Sí o no. Pero claro que también algunos novios no están en lo que están. Se casan y el pobre fotógrafo, alguien se acuerda de ese fotógrafo. No, pero es que el novio, ¿qué culpa tienen aquí los novios? ¿Para qué han echado la culpa a los novios? Hombre, ¿por qué ellos van delante? Bueno, pero los novios van a lo suyo, van saludando, van pendientes de que todo vaya bien, la novia va mona y el fotógrafo es el que no. Alguien le tenía que haber dicho, ¡cuidado! Nadie le dice que ahí, miren, claro, ahí el pobre ha caído. El público riéndose de un hombre que ha perdido todo su equipo de trabajo. Juan, los novios no estaban viendo el fotógrafo que iba de faldas, que no veía nada el pobre hombre, ¿eh? Sí, pero él se ha arruinado por completo, ¿eh? Hombre, imagínate. En fin. Bueno, pero tenemos más... Que no sé yo qué hace esa fuente en mitad de la iglesia, que hace una fuente allí... Para el bautizo. Para el bautizo, no, para hacerse unos largos el niño. Sí, porque es fuera del agua... Bueno, el bautizo. Sagrada no era. Como que tengas algo un poco más grande que un bidet, ella puede bautizar, porque quieres una piscina ahí en mitad de... Qué romántico, ¿verdad, Juan? Bueno, pero también tenemos más momentos. Bueno, pero este que viene a continuación se lo merece, porque ella se ha puesto guapa, se ha enmerado, y él va un poco de polígono. Es verdad. ¿Cómo se le ocurre a este hombre hacerse la sesión de fotos de su boda en chandal? O es que ella se lo veía venir, aquí pasa lo que pasa, y el agua lo arrastra. Miren. Pues fíjate el cámara... Pero mira ella muy fuerte, Juan, intenta salvar el ramo de novia. Sí, es que la sale muy mala para las flores. Miren cómo va. ¿Qué parece? Tú fíjate cómo va. Es que, es que, es que, es que también te lo digo, que no pasa nada porque yo que sé. Pero que sé que se sienten atraídos desde luego. Mira ese amor, ha vuelto a triunfar el amor después. Joder, qué bueno. ¿Les gustan a ustedes esas declaraciones de amor y todo este lío? Sí. ¿Se ha declarado alguien a ustedes en estos términos? Sí. Por eso os gusta, os gusta que le pase a otras, ¿no? ¿Y tú por qué no lo haces, Juan y Medio? Yo no lo hago porque estoy, ¿qué quieres? ¿Que me dejo el programa y me voy a hacerlo? ¿Saben por qué? Porque Juan y Medio es como los gatos, que le gusta muy poquito el agua. Y entonces no te atreguen a hacer una cosita de esas románticas para el medio. Esto lo considero un ataque. ¿Qué tal le vamos a tener más buena? Que a mí me gusta poco el agua. ¿Qué me está llamando? ¿Marrano? ¿Qué me está llamando? La playa en verano, tú sabes que entre el sol... Espesito, espesito. No, si te parece vamos a presentar invitados, Juan y vamos a los nuestros. Venga, vamos a presentarlos. Venga, vamos a saludar primero. Ay, haciendo el barridito y del encaje transparente. Bueno, que damos la bienvenida, por supuesto, a los tres invitados. Pero paso a presentarles primero a Lola. Bienvenida, Lola. Hola, buenas tardes. Bueno, Lola ha sido una mujer muy luchadora. Ella dice que ha batallado muchísimo por sacar a sus hijos adelante. Pero que ahora, sinceramente, está cansada de que todos los días sean iguales de tristes. Y lo que necesita realmente es el apoyo de un compañero. Y por eso estás hoy aquí. Para intentar encontrarlo y que cambie esa rutina de vida. Espero que tengas suerte, Lola. ¿Estás nerviosa o estás bien? Estoy un poquito nerviosa. Pues ponte más nerviosa. Vale. ¿Vale? Muy bien. Bueno, el que estaba nervioso y ahí está un poquito taconeando, nuestro invitado, Jacinto. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ahí está taconeando con los nervios. Un poquito. Bueno, ahora enseguida se relajará. Él ocupa nuestro sillón naranja porque, ya saben ustedes, no llega a los 50. De hecho, tiene 49 años. Y él se divorció hace ya 8 años. Desde entonces dice que su vida ha sido cuesta arriba, con muchos momentos muy duros. Tan duros que, al final, este hombre fue por el mal camino. Pero, bueno, ahora ya está todo superado. Pero es una historia muy interesante porque se puede, como ser humano que uno es, caer en un momento de debilidad, según qué circunstancias, pero la fuerza, en este caso de la familia, en este caso del amor por sus hijos, puede hacer que alguien salga como él lo ha conseguido desde cero. Y esa hija tan guapa, además, que tiene ahí, que la estábamos viendo en pantalla. Una hija que está más nerviosa que el padre. Vale, pero ¿por qué estás tan nerviosa? Si lo del estrictis es el final. Hasta entonces, relájate, criatura. Bueno, pues decíamos que esos malos momentos ya están superados. Ahora solo te falta una compañía. Y, por supuesto, como decía Juan, tienes el apoyo incondicional de tus hijos. De hecho, aquí está tu hija Patricia. Bueno, ahora vamos a conocer tu historia. También damos la bienvenida a Isabel. Buenas tardes de nuevo, Isabel. Buenas tardes. Una mujer que a sus 76 años asegura haber pasado, Juan, de la muerte en vida a la gloria mereciéndote. ¿Y eso te lo tiene que explicar ella? Meciéndote, meciéndote. Que estás como mecía en gloria. Vamos, que estás como no estabas antes. Como como un niño en una gunita. Bueno, pues ¿por qué estar a ella así? Pues porque estaba sola y ahora no está sola. Y porque ella, cuando vino la ola, se apartó y se llevó el agua a la pareja. Y eso es transparente, entonces. Bueno, me voy. Te dejo con los invitados, Juan y Medias. Buenas tardes a todos. Sí, lo he visto. Un día voy a venir yo de encaje. Y va a decirle a la gente, mírale cómo está, está encajenudo. Pues iba el encaje. Oye, pero lo digo en serio, un braguero de encaje que no tiene su morbo. Que levanten las manos los que tienen braguero de encaje. Ahí está. Dos señoras. Y además a Rosca, que se lo meten de abajo girando. Eso es más difícil. Bueno, ha pasado de la muerte en vida a la gloria meciéndote. Esto parece el título de una película. Isabel ya no está sola. Y ha influido por un lado, y esto es que es fundamental siempre, el apoyo de la familia. Por supuesto. Y por el otro un poco el azar, la suerte, vamos a decir. También, la suerte. ¿Estás bien? Estoy maravillosamente bien. Bueno. Dice esta señora que hace dos años ella pensaba que la soledad era como estar muerta en vida. Exacto. ¿No exagerabas un poco? Creo que no. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Pues estabas en casa y poco más. Bueno, estaba en casa el 90% del tiempo. No tenía con quien compartir nada. Ni conversación, ni comida, ni nada. Ni tiempo siquiera. Fíjense, esto anima mucho a las personas. Cuando la familia política es la que se toma interés en ti y te animan a hacer algo, porque tú piensas, claro, mi hermana va a estar siempre de mi parte, pero mi cuñado va a ver con buenos ojos o mi cuñado... Cuñado, cuñado. Pues claro, a ella fue su cuñado el que le dio el empujón. Mi cuñado, hermana de mi marido. ¿Qué te dijo? El primero que me dijo que me lo pensara y que no estuviera solo. ¿Tú no hubieses venido por ti misma? Si no me hubiese la familia apoyado de esta manera, no. ¿Por qué? Posiblemente no. Pues por esa timidez y esa cultura tan nefasta que nos han dado en principio a nuestra edad, y por aquello que dirán, y fíjate, tantas personas que me conocen, y quizás no me hubiese decidido, pero... Tres hermanas, ¿estaban de acuerdo las tres hermanas? Las tres. Bueno. Ella dice... Sobrinos, amistades, familia, todo. Hasta el cuñado. Hasta el cuñado. Pues fíjense que dice que el programa comprenda a la gente, no es un puesto de melones que tú vas y dices, ese, y me lo llevo. Claro. ¿Que hay melones en el programa? Sí. ¿Que los hay? Somos unos cuantos los que, eh. Pero el melón a veces te lo dejan catar. Aquí el hombre, para catarlo, tienes que quedar con él. Se complica la cosa. Bueno, ella... Se puede tratar a una persona sin convivir con ella. Evidentemente. Bueno, esta mujer decidió dar el paso después de estar muchos años cuidando de su marido enfermo. Vamos a recordarlo. Ay, mira... ¿A tu marido lo conocías de siempre? ¿Por qué? Sí, sí, desde que era pequeña, porque era muy amigo de un hermano mío. ¿Y tú qué hiciste cuando te dijo ya...? Hombre, pues que me... pues que dije, pues mira qué bien que me ha tocado a mí, porque me gustaba. ¿De repente te gustó? Hombre, pero era un hombre que gustaba y como es que lo conocíamos de condiciones, porque era una familia que la conocíamos... Cuatro años de novio, se casan... Este hombre está viendo una película a los tres meses. Sí. Pero en un cine público. En un cine de verano. Entonces yo lo veía casi así y se me movía y se movía y se recargaba y se me movía. Digo, ¿qué te pasa? Dice que me ha entrado un dolor en esta pierna tan desagerado que sí, vámonos, porque yo no puedo estar aquí más rato. Ese fue el comienzo. Como estábamos el médico y nos dijo, mire, lo que padece es un mal de pop. ¿Y no dio más explicaciones? No, nada más. Y entonces, tanto mi marido como yo, dijimos, bueno, y que eso qué es, claro, no sabíamos lo que era, y eso qué es. Esa es la tuberculosis en los cartílagos de los huesos. ¿Solución, inmovilización? Absoluta, total, sin moverse. Lo ponen en un cuadro de una cama metálica, una formica. ¿Una tabla? Una tabla, de formica, una tabla. Y encima de la tabla lo pusieron. Y lo amarraron con unas correas así de ancha, lo amarraron donde quiera que había coyunturas. Aquí, en las rodillas, en los pies, aquí, y le dejaron de movilidad esto. Las manos. Las manos, aquí. A los dos meses, no contentos con lo que, con que esté amarrado, se necesita... Se necesita hacerle un lecho de escayola. Siete meses. Siete meses en un lecho de escayola. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo, yo, de verdad, qué barbaridad. En fin, al año estaba este hombre andando, consecuencias de esto, no pudieron tener hijos. Y una noche se pone que quema. Voy a por un termómetro y se lo pongo. En muy poco tiempo, el Alzheimer... Sí, desde aquel momento, desde aquella quiebre que le dio. Desde aquel momento, fue galopante. Dice esta señora que, al revés que suele suceder, en la calle le controlaba un poquito, pero en casa, imposible. Este hombre falleció a los tres años de aquel ataque súbito de aquella noche. Llevaban 43 años casados. Y al hombre que ahora llame, que le quede claro... Que yo lo que busco es un compañero. No un hombre para que me dé cosas que hacer. Un compañero para todo. Para todo. Para salir, para estar a compañero. Tienes familia, pero te sientes sola, dices. Hombre, claro, y tan sola. Siete meses, una persona en un lecho de escayola, en una cama, sin moverse, después de llevar dos amarrados. Se le aplanó la cara, el pecho, se aplanó. Luego el cuerpo se constituyó otra vez normal, ¿no? Pero en los siete meses, sin moverse, para nada, ¿eh? No decir, mira, para el servicio, para comer, no. Le ponían el plato aquí... Cuidado con el micro. Ahí, le ponían el plato aquí y comían. Pero de esta postura. Cuando lo pusieron de pie, era muy alto, era tan alto como tú. Medía un 89, muy alto. Cuando le dijeron, ya tienes que alertar, lo pusieron de pie los médicos, dando aquello, lo pusieron de pie. Lo mismo que el que coge una tabla y la pone así, sin equilibrio, sin nada. Bueno, pues esta mujer recibió 72 llamadas. ¿No sabías por dónde empezar en la lista? Por supuesto. Te quedas un poco en blanco. Porque es que es un aturullamiento de nombres y de teléfonos, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿qué le digo a este hombre? Dirigirme a una persona desconocida y por teléfono. ¿Qué digo? Porque mira, si hay una amistad, le dicen... Pues hombre, yo creo que rompe mucho el hielo. Hola, ¿qué tal? ¿Estás desnudo? Esto rompe mucho... Bueno, pues no se me ocurrió. Eso es lo que hacen allí en tu, en vuestro pueblo, lo sé. Yo tengo que ir más por allí. Sí, tienes que hacer visitas por allí. Bueno, pues decide llamar uno por provincia. Te devuelven la llamada alguno que otro. No te cuadraron. Y esta señora vivía en La Carlota. ¿Qué pasa con... Ya que has cogido a uno por provincia, ¿qué pasa con el de la provincia de Jaén cuando le llamas? Ese que escoges ahí. Pues mira, dije... En conciencia, digo, voy a llamar a uno de cada provincia y le doy las gracias. Para repartir la suerte, muy bien. Hombre, por atención también que te llaman muchas personas y es de agradecer, ¿no? Que se fíen en ti. Llamé aquí, llamé allí y llamo al de Jaén. Llamo a Jaén. Una cerca noche estaba, digo, voy a llamar a Jaén. Y me contesta un hombre. Sí, dígame. ¿Qué? Vi que era por un teléfono móvil, ¿no? Sí. ¿Es usted fulano de tal? Sí. Y dice... ¿Sabes quién me llama? Vi que estaba con otro. ¿Sabes quién me llama? La Isabel. Como si le llamara hasta la orilla, ¿no? Sí, sí, Isabel. Me llama la Isabel, os dejo un momentito. Me llama Isabel. Y el otro dice, no me digas. Y tú lo estabas yo yendo por mi teléfono. Y dice, mira, el avi, qué sé yo, buscando papá. Que se puso nerviosa. Nerviosísimo. Para apuntar el número. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo. ¿Vos que usted le pide tranquilo? Tranquilícese, tranquilo. Pero no era muy tranquilo, porque ¿cuándo quería verte ya? Al día siguiente. ¿Al día siguiente qué le dijiste tú? Sí, y le dije, digo, no, no, por Dios. Yo le he llamado para saludarlo y para darle las gracias. Pero usted tranquilo, ¿eh? Que si tenemos que llamarnos más, ya habrá tiempo. Usted tranquilo, tranquilo. O sea, tú le dijiste... Voy mañana. Digo, no, usted no lo piense ni siquiera. Echa el freno, Magdaleno, le dijiste. Bueno, cada vez que hablaban se gustaban más. ¿Estuvisteis así cuántos meses? Pues dos meses, más de dos meses. Bueno, hermanas y sobrinas, ya hemos dicho que le decían, pero mujer, si tiene empeño, si ves que tiene interés, ¿cuándo le vas a conocer? ¿Y tú por qué querías...? ¿Por qué no se nos hacía esa decisión? Yo decía, sí, también enfrentarme a un hombre desconocido. Es que son cosas que son muy eficaces. Ya bueno, pero habías venido para eso. Claro, pero tienes que romper el hielo. Pero ya cuando está ahí, ¿verdad? Claro, tienes que romper el hielo y decidirlo. Y entonces, pues, lo decidí y dije, bueno, voy a verte este día, mañana, pasado. Y ya me llamaba dos o tres veces diariamente y le dije, bueno, pues ven cuando quieras. Pues bien, el día siguiente o el otro. Digo, ¿de acuerdo? Bueno, pues quedaron en Córdoba y Rufino estaba allí antes que tú, pero un poco antes nada más. Que fue el día antes. Que para no llegar tarde se quedó a dormir el día anterior. Sí, en un hotel se quedó. Sí. Él dijo, a mí no me... vamos, como... Verás como no hay problema de taxi ni de nazi, yo voy. Y no fue la Semana Santa antes, porque por de milagro, no fue... Total, va a Córdoba. Tú das un consejo a las señoras que me ha gustado mucho. Una señora de ciertas edades no puede estar esperando, dices tú. Hombre, no puede estar esperando a un monumento de hombres. La juventud se lleva el 90% de lo que haya sido, ¿eh? Dice ella que tienes que buscar ya un montón de escombros, lo que tienes que buscar. No, hombre, no tanto, tanto no, Juan. ¿Tanto no? Dice yo miré en la estación, a ver si había allí un bulto con ojos y... Tanto no, pero que la... Dice, pero es que yo tampoco soy la Schiffer. Exactamente. Claro. Bueno, paséis el día juntos. ¿Qué tal fue esa primera cita? Pues muy bien. Bien. Era tempranillo porque me parece que era un domingo y los coches van a distintas horas que no es la hora habitual del diario. Y cuando nos dimos de cara, pues bien, yo dije, la verdad, me quedé así un poco parada. ¿Por qué? Bueno, pues... ¿Porque te pareció feo como un mono o qué? No, hombre, tanto como un mono no me pareció. ¿Viste muy mayor? Bueno, di una... ¿No era tu tipo? De momento, casi te lo piensas todo. ¿Entiendes? Te haces un tumulto a la mente que lo revuelves todo. Pero dije, bueno, este hombre tengo yo que tener la atención con él, de que ya que ha venido a buscarme, y te dije, hombre, y que se sentía extraño, era él porque yo, a fin y al cabo, conozco a Bordoa porque vivió 40 años allí, ¿no? Aunque no vivo ahora, pero he estado allí. Y entonces le dije, digo, bueno, mire, pues una vez que nos dimos a conocer y nos saludamos, le dije, digo, mire, vamos a desayunar. Y entonces fuimos a desayunar, estuvimos desayunando, claro, ya te paras más, hablas con una persona, ya los miras de otra manera, te va gustando su conversación, o no, puede, no gustarte, ¿no? Sí, pero en tu caso sí. Pero en mi caso, cada vez que lo iba escuchando y tratando, me iba gustando, me iba gustando. ¿Desayunasteis? Desayunamos. ¿Hicieron hambre para comer? Hicimos hambre para comer al mediodía juntos. ¿Siguieron cascando? Exactamente. ¿Se hizo hambre para cenar? Y cenamos. ¿Nos vamos a cargar una pareja en cualquier restaurante de estos de la atención o algo? Van a cascar, hablar y comer. Algunos nos llevamos por delante. Y cuando le dije, Rufino, yo me tengo que ir a mi casa porque el coche que sale, el último que sale es a las nueve. Y me dijo, no, quédate a cenar conmigo y yo te llevo. Y dije, pero bueno, ¿cómo? Y me dijo, tú no te preocupes. Entonces cogió un taxi, me llevó a mi casa y él se volvió. Bueno, ¿quedaste conforme con tu pretendiente? ¿Qué pensaste esa noche? Bueno, pensé... Ni la verdad, o calla para siempre, Isabel. No, pensé, pues que podía empezar una nueva vida, pero que sin saber tampoco ver el camino, claro, porque eso lo vas conociendo cuando te vas. Vale, pero pensaste, ¿te ayudó el hecho de decir, si no me agrada me voy, que no tengo ningún compromiso, ninguna obligación? Hombre, claro, pero... No es como antiguamente, que el que se juntaba con uno ya era de ese hombre, ya se se acabó. No, no, eso se acabó, eso se acabó. Tú vas, oye, este tipo es un patán, hasta luego. Exactamente. Entonces, al día siguiente me dijo, vuelve mañana y me quedo mañana. Volví al día siguiente, estuvimos comiendo al mediodía, hicimos la cena lo mismo, me trajo a mi casa y ya se fue. Y ya esta vez te agradó más todavía. Y ya me agradó más. Pero fíjense que no es muy común lo que les voy a contar. Ella dice, vale, supongamos que tenemos que irnos a vivir juntos, he hablado por teléfono con él, llevo meses tratándolo, ya lo he visto en dos ocasiones, pero él le dice, para saber si podemos congeniar o no, y esto es arriesgado, yo lo reconozco, pero es muy útil, de verdad lo digo, vamos a hacer un viaje juntos. Sí, señor. En un viaje... te pueden dar un viaje. ¿Vale? Claro, un viaje bueno, un viaje malo, estás con esa persona, pero también tienes distracciones, tienes tal, si ocurre cualquier cosa que no te agrada o que te agrade, no estás en tu círculo, no estás en tu pueblo, no estás... Terminas tu viaje, él se va a su casa, tú a la tuya y todo el mundo en paz. Por eso, que eso es inteligente hacerlo de esta manera. ¿Y os vais dónde? Nos fuimos a tu tierra. Sí, a Almería nos fuimos. Bien, viaje propuesto por la hija. A Roquetas de Mar, a Roquetas de Mar. ¿Por la hija? Sí, sí, la hija nos fue uscolote. Mira, mira, qué bien. Bueno, que creo que te llevas estupendamente en mar y se llama. Maravillosamente. Con Mari y con toda la familia. Bueno, ¿qué tal fue el viaje? ¿Qué es lo que quieres saber la gente de Analcázar? Que ellos han venido aquí a enterarse de todo y a irse para el pueblo a contarlo. En la que no tenga novio, que se lo busque, que se pasa maravillosamente. ¿Os habéis enterado? A ver, ¿quién está sin pareja? Que levanten la mano. Tres. No, yo no digo... Incluido viudas, ¿eh? Que levanten la mano, por favor. Pero solamente hay una, dos, tres... ¿Todos los demás estáis emparajados? Oye, pues sí que hay... Que dejen la vecina y vengan aquí, que es lo que tienes que hacer. Vienten en Analcázar, te lo digo allí. Allí la que no corre es porque derrapa en las curvas. Se ve, se ve que sí. Bueno, total. ¿La convivencia? Perfecto. ¿Y dónde? ¿En su pueblo o en el tuyo? En los dos. ¿Vais y venís? En los dos cuando nos juntamos y vinimos del viaje, fuimos a su casa. Y este señor tiene una casa perfecta. Bueno, no tenía hijos. Ahora tiene, dice ella, cinco. Es feliz. Dice, vengo a daros las gracias. Bueno, pues Rufino tenía un presentimiento. Decía, ¿qué te apuestas que yo tengo una vejez buena? A mí me va a ir bien, ya verás, a la postre. Y se está haciendo realidad este sueño de este hombre que dice que se vieron y se quedaron abrochados. Rufino, pasa, hijo. ¿Cómo estás? Qué manero. Yo también me alegro. Y me vete por la misma. Como tiene que ser. Siéntate ahí al lado de tu hembra. Bueno, Rufino me lleva a comer amostino y además ha venido. Y me contento que estoy con ella. Te ha costado mucho venir. Sí, me ha costado, pero antes de venir aquí, tú el que he podido encaminarte, te lo he encaminado. Igual que de aquí para adelante. ¿Sí? Sí. ¿Pero se te han quitado los nervios? ¿Estás bien a gusto ahora? Sí, yo me gusta esto porque aquí la persona que ha pasado mucho, que es que se pasa mucho, como yo, el otro le ha venido otro, igual que yo. Que es de mi tiempo, el 79 mayores también tiene. Y le dije a la Isabel, digo, mira lo mismo que yo. Bueno, ella dice, tú has contado que casi te mueres por la sensación de estar solo. ¿Tan mal estabas? Pa' morirme. Me hicieron lo menos, estoy que usar la lística. De todo. No tienes nada, Rufino. Estoy moriéndome. Y ya sé, la verdad es que la Manuela, se llama Manuela como mi mujer. Dice, Rufino, usted lo que tiene, venga usted para acá. Tiene una depresión, creo que está usted caído de una vez. Me mandó una pastilla y empecé a resucitar, me ha resucitado a mí. Bueno, y vamos a ver. Te avisó tu amigo Eusebio. La viste, llamaste, pero entró otro hombre. Y como piensan todos, ya está. Entra otro, ya me lo ha quitado. Ya no tengo nada que hacer. Claro, se lo conté yo. Porque, perdona un poquillo. Resulta que yo estaba con un amigo mío que es Eusebio, que también miro antes. Y no, pero eso a otro día fui yo de llamar. Y me dice, dice, ya estoy buscando el teléfono, Rufino, para que llamara a una señora que ha salido ayer en el programa de Trabana y Medio. Dice, porque esa es la tuya. Qué ojo Eusebio, ¿no? Digo, es que te ha gustado, a ti. Dice, a mí me ha gustado mucho, dice, pero para ti. Bueno, pues estamos allí. Ya pasamos un rato. Dice, digo, por lo sabe, una cosa se vio. Yo le he hecho que un poquillo, me metí un poquillo para que sufriera un poco. Dice que, digo, que la llamé. Dice, no me digas. Digo, sí, la llamé. Digo, pero no va a llamar a mí porque la ha llamado uno de Cuerva, que tiene menos años que yo. Y se va a ir con el de Cuerva. Con el de Cuerva. ¿Cómo se hace la gente sus planes en la cabeza? Sí, sí, sí. A mí no me va a llamar porque ha llamado otro más joven y a mí me va a dar morcilla fijo. O sea, a mí no. Pero, vamos a decir. Pero yo entonces vengo a apretar y digo que yo callado, pero yo también me iba a llamar. Y ya pasó un tiempo, pasó un tiempo. Y como éramos amigos, que hemos estado en esto de los tratos y esto de la finca, para vender, pues estábamos juntos en su casa otra noche a terminar allí. Cuando suelta el teléfono, toca el teléfono. Bueno. Ya nos ha contado que estabas con amigos, que te pusiste nervioso, que empezaste a llamarla, que querías conocerla al día siguiente. Tú ibas apretado ahí. Dice en serio, perdón un poquillo, Juan. Dime. Dice, ¿Quién te ha llamado? Digo, le sabe. Dice, no me digas. Digo, le sabe, me ha llamado. Y total, que hablé con ella, le dice, digo, dime dónde vive y me dice el número de la casa que mañana tú ya ve a ti. Este va, iba muy rápido. Y lo ha lanzado. Dice, tranquilo, no corras tanto. Que corres mucho. Sí. Y lo ha lanzado y teje. Y eso me hizo a mí aguantar también más. Escucha una cosa, Rufino, ¿cómo es la convivencia con ella? ¿Eh? Vivir con ella, ¿cómo te apañas? ¿Bien? Joder, bien. Yo estoy más enamorado que cuando me casé de nuevo. Fijaros bien. Esta morra es más fuerte y cuando te casas de nuevo. ¿Y la familia qué dice? La familia, ella no tiene familia, las que sus sobrinos son morales. Pero digo la tuya, ¿qué dice? La mía, la suya, señor Cris de leche, la tuya. La mía, la tiene dos como si muera su madre. Bueno. Pues, ha sido muy difícil, lo has pasado muy mal. ¿Yo? Sí, que no quería venir. No, no es que no quería venir, pues nada, Juan. Bueno, pero digo, lo has pasado mal ahora, ¿estás muy nervioso? Estoy contentísimo. Bueno, pues eran de las parejas que llevaban tiempo siéndolo, pero que no teníamos nosotros noticia de ello. Por tanto, 902 55 0191, lo tienen ustedes en pantalla. Han conseguido, de la manera que fuere del programa, por rebote, por recomendación, por un amigo, por un... De la manera que se haya producido esa unión, nos da igual, con tal de que vengan aquí. Y personas como Rufino, que no querían venir, que les costaba, anímense, porque luego se les engañan, pasan un día estupendo, y les conocemos y nos alegramos todos los que estamos aquí y la gente que lo está viendo en casa. Contento estoy porque he venido. Contentísimo. Bueno. Y ahora cuando vaya a buscar un amigo que tengo yo para ir todavía. Lo mandas para acá, ¿no? Hombre, claro. Como que me han dicho que a mí sí busco y otra, que sea como la mía. Ah, una sí, ¿no? Allí sí. Te ha hecho el encargo. Y le voy a decir, no te la buscáis. Pues gracias a los dos. Bueno, vamos a conocer a nuestro siguiente invitado, que es un caballero, con una historia que yo les anticipo a ustedes, a las señoras, especialmente les va a llamar la atención, porque cuántas tardes hemos oído, cuántas. Mi marido al principio bien, luego empezó a beber, a mí no me hacía ni caso, se puso celoso. Eso es lo que cuentan ellas siempre, ¿verdad? Habrán oído el programa. Bueno, pues hoy está aquí ese señor que tuvo un buen comienzo, que la cosa luego degeneró y se puso a beber, que se volvió celoso, que hoy es ejemplo de posibilidad de cambio. Y no lo cuenta él, ¿eh? Sepan ustedes que está aquí su hija, esta mujer que ha tenido el detalle de bajarse de la pasarela, del desfile, para venir aquí a sentarse entre el público. ¿Vale? Esa mujer tan guapa. Y no solo ella, sino otros familiares que hemos contactado. Lo que cuenta, que no se asuste nadie, es cierto, su entorno lo confirma. Jacinto, ¿de dónde vienes? De San Roque. Estás en el sillón naranja. ¿Por qué? ¿Qué edad tienes? 49 y medio. 49 y medio. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Hace cuánto? 8 años. ¿Hijos? Tres. ¿Estás curado? Sí. Seguro. ¿Pero estás curado de esta semana, de la anterior, de cuándo? Yo creo que ya estoy curado. ¿Pero cuánto tiempo llevas sin adicción? Pues tres años y medio. Nos confirma también, porque lo que digan las personas en estas circunstancias, nosotros, claro que lo tenemos en cuenta, pero nos gusta confirmarlo. Como comprenderás. Y tú conoces casos, gente que dice, no, no, yo ya no tengo nada que ver con esto y siguen teniendo muchos problemas, pero nosotros hemos preguntado a tu entorno y lo confirman. ¿Tus hijos son los que te han dicho qué? Ellos son los que me han apoyado para salir de ese mundo que está ahí y son los que me han chuchado a venir a buscar pareja, papá, a ver que... ¿Busca compañera? Sí. Que tú ahora estás bien, no bebes, no estás bien y bueno, necesitas una compañera, alguien que te dé compañía. ¿Te divorciaste? Sí. ¿Te hundiste y te pusiste a beber? A beber. A beber y me tiré casi cuatro años. Casi cuatro años, pero tu hija Patricia es la que te acompaña hoy, ¿no? Sí. ¿Te fuiste a vivir con ella cuánto tiempo? Ella se vino a mi piso, un año, un año por ahí ha estado conmigo. ¿Por qué dices que fue un año buenísimo? Pues yo ya había salido del alcohol y ella, papá, tú ahora estás solito, estás bien, yo me voy a venir contigo un par de meses, hasta te acompañé un par de meses y te ha largo más de un año y bien, muy bien. ¿Y ahora tu hija se ha independizado? Con el novio, claro, y... Ahora te vas, ¿no? Bueno, Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuando tú te fuiste con tu padre, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasaba en tu casa? Nada, que yo siempre lo he visto muy solo, yo siempre he estado con él, él lo sabe, y lo veía cada vez más aburrido y digo, bueno, si me voy contigo y él por él encantado, me preparo la habitación, todo. ¿Y su comportamiento allí, él qué hacía? ¿Qué tal se defiende con la casa? Me lo hacía todo. No tenía quejas ninguna, la ropa, la comida, todo. Me esperaba que llegara de trabajar para comer conmigo, me he apañado. Está bien que la señora que esté viendo el programa sepa que el hombre se desenvuelve bien, por eso te pregunto. ¿Ese hombre ya no va a los bares, Patricia? No, 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 para nada. Él lo hizo principalmente por sus hijos, vamos, que siempre lo hemos apoyado y él no. Lo dejó por completo y nada más se le nota no es hombre de bares ni de salir de noche, sus amigos tienen pareja como tantas personas nos cuentan y como mucho va a casa de su madre, almuerzo, me voy para mi piso y a las 3 de la tarde por ahí veo el programa y ya, bueno, hasta el otro día. Y ya, un día, otro día, otro día. Sus hijos tienen su vida, este hombre está solo y dice estar recuperado. ¿Ya te ves tú con ánimo de conocer a una señora? Sí, sí, además, por este tema se me cerraron muchas puertas en el trabajo y ahora las tengo todas abiertas. Está mal el trabajo pero vamos, en cuanto que se mueva. ¿Eres tímido? Bastante. ¿Te cuesta dirigirte? ¿Ninguna mujer te ha gustado de tu entorno? La verdad, Juan, que no lo he intentado. ¿No hay ninguna vecina que al tender la ropa allí por el patio te cojo un calcetín? ¿Te digo yo lo que te...? No, no le he tirado los teos a nadie y yo te digo, como no salgo mis hijos y me decían papá, aquí no me han venido a buscarte. Claro, pero no, He tenido que llegar. Nacido en San Roque, el mayor de 10 hermanos, se crió con los abuelos porque erais 11 y falleció uno, ¿no? Sí. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre se dedicaba, bueno, en principio al campo, luego a la construcción, bueno, hizo de todo en nuestra vida. En la construcción te dejaron para un rato en casa de los abuelos, ¿qué pasó? Sí, pues que se fueron a trabajar a Barcelona, yo tendría dos meses, dos meses y pico, y me dejaron con los abuelos maternos. Y, bueno, volvieron de Barcelona, se fueron a trabajar a Barcelona, volvieron, bueno, se fueron a su casa, pero estuve hasta los nueve años con mi abuelo. O sea, que tus padres eran tus abuelos. Sí, 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 a mi madre la llamaba Leonor, yo, que en vez de decirle mamá, claro, es que no había, no teníamos roces, con mi madre más. A mi padre le decía yo también, Leonor, me acuerdo de aquello. Una manía que me dio por ahí, él no respondía, se puso tonto, no quería. Total, que fíjense ustedes, la abuela te tenía porque la abuela se volcó contigo. Sus trajecitos, su corbata para ir al cole. El primer nieto y además me meten mis corbatitas desde que iba con el elástico, tú sabes, iba con un artículo. el ganchito. Y me llevaba. Que yo las llevaba siempre en la frente. Sí, como eran de goma me las ponía así, como los indios, unos somos indios, los otros, en fin, la pedra mía que ya viene de atrás. La verdad que sí, muy bien. Total, que dice este hombre que su madre sí que hacía por verle, tu padre menos. Menos, menos, menos. Mi madre sí. Vuelves a casa, yo no sé por qué ocurre esto. Tú vas por la calle. A ver, mi padre fue con un amigo a coger piñas al campo, palmitos, iban y los vendían allí en el pueblo. Y un día me acerqué con unos amigos, bueno, de chiquillo, con 10 años, por ahí, ¿no? Y me acerco allí, pero no, claro, no tenía roces, no lo saludé, no le dije nada, no... Y, como tenía un carácter, como tenía. Y se fue, cuando fue para la casa de ellos, mandó a mi madre y dice, este para arriba. ¡Uf! Madre mía. Y mi madre, la pobre, que te tienes que venir, y mi abuela, el niño, ¿cómo te lo va a llevar? Para arriba. Pues, y si no, se ponía cosas feas. Y para arriba. ¿Y te fuiste a tu casa, no te hice ni puñetera, gracias? Ninguna, yo lloraba mucho, en la casa de mi abuela, me estaba acostumbrado a dormir de noche con la luz encendida, cuando me cambiaron de sitio, de luz encendida, nada, y si quieres llorar, llora, pero... ¿Y una serie de comodidades que te tenías con la abuela? Ninguna. Se acabó, ¿no? Se acabó. ¿Hay alguien que todavía duerma con la luz encendida? No. ¿Usted duerme con la luz encendida? Sí. ¿Qué sentido tiene dormir con la luz encendida? Porque a usted le gusta ver el monstruo o la cara del asesino cuando venga ya. No, con los reyes, no se le cumplan los. Es que puede ser muy interesante, el monstruo que viene a matarte, por lo menos lo ves, que a oscuras, es que dices, ¿quién va a matar? Si es que no me entera. Mucho mejor ver... Se pasa muy mal, muy mal, porque, bueno... Total, que se hartaba de llorar, y el problema no es ese, el problema es... ¿Qué pasaba con tu padre, que yo creo que es el problema de tu familia, gordo, ¿no? Mi padre, bueno, creo, que según contaba, él le dieron, lo maltrataron mucho de pequeño, él tuvo un padrastro que le pegó muchas palizas, incluso a veces nos la enseñaron. Pero le pegó palizas y mostraba cicatrices de que le había clavado pinchos el padre. Sí, me las mostraba a mí, a mi hermano, así, pinchó, le echaba el caballo encima, en el campo le metía, bueno, tuvo una mala vida, ¿no? Lo mal... Y no sé, y él, aparte ya, cuando, claro, bebía, y teníamos más genio, y se le iba la mano por menos y nada, casi siempre cuando bebía, muy bueno, la verdad es que, pero... Muy bueno, muy bueno pegando, muy bueno... nunca nos faltó de comer, no, se daba bien, con la correa, con la correa, pero tenía este... con la bebida y... ¿Pegaba a tu madre también? También, sí, ya cuando yo me hacía un poquito más mayor, si me metía yo por medio, corábamos los dos, y cuando me iba a pegar a mí, o a mi otra hermana mayor, se metía mi madre, pues corábamos los tres, ¿no? ¿Al colegio? Al colegio hasta los 13 años, por ahí, Que te metiste con un aprendiz de fontanero. Sí. Yo estuve trabajando... Con un señor estupendo, ¿no? Como el que no dijo lo que dijo el señor, que era musieso, el tuyo era... Muy bueno. Como un padre. Me trataba como un hijo, él tenía un hijo casi de mi edad, él le compraba un hijo de una bicicleta, me decía, mira, le compraba una escopetilla de perdigones, para mí, siempre, ropa muy buena, muy buena. Ese hombre, estuve con él tres años, cuatro, hasta que me fui a otra empresa, y aprendí. Con él aprendí mi oficio. Empieza con novias pronto. Y no te alejaste mucho, porque tú de San Roque, buscarte a la novia en Palmones... sí. Vamos, que dejarte caer. Porque iba a trabajar allí con mi padre, yo te digo, yo iba a salir del colegio, me iba a ayudarle a montar techos, a hacer hormigón, a hacer pozos, y la conocí, bueno, éramos niños todavía, con 16 años, más o menos. Ella iba con la prima. Sí. ¿Y a ti te gustaba la prima? No, a la prima le gustaba la prima. Y siempre tenía... ¿Y a ti te gustó la prima de la prima? Ah, ahí está. Y siempre tenía entre ellas discursiones, pero vamos. Bueno. Y nada. Se tiene que ir a la mili, se habían peleado por tonterías, y vuelve de la mili. ¿Qué pasó? Pues que fuimos a la feria de, tú lo conocerás, el pueblo este de los Cortillos, a la pista de Cochichoki, la veo, iba yo con un amigo, empezamos a hablar otra vez, pum, ya. Y ahí hasta... Vamos a ver una cosa, porque no perdisteis el tiempo. ¿Qué edad tenías tú y ella? ¿Qué edad teníais cuando se quedaba embarazada? Pues yo tendría 23, 22 años y pico, 23, y ella 20. Y ella 20. Bueno. ¿Las familias, cómo reaccionan? La familia de ella, bueno, dentro de la gravedad, como se suele decir, el padre, aunque estaba el chapa a lo antiguo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y tu padre seguía bebiendo? Ya para entonces mi padre ya no bebía, no, ya estaba la cosa un poquito más, no estaba tranquila de ver todo, pero bueno. ¿Pero se lo tomó muy mal? Uf, muy mal, vamos pues, que dijo que no quería saber nada. ¿Y tu madre? Mi madre la pobre, como todas las madres. ¿Fue tu padre a la boda? No. ¿Quién fue a la boda? Mi madre y mis hermanos. ¿Tú fuiste a la boda? Sí, yo hacía falta yo, yo hacía falta yo. Hombre, pero es que quiero que la gente vea lo guapo que iba a la boda, ¿qué les parece? Un pincel, ahí está. Bueno, pues, de viaje de novios, original y, la verdad, económico. Sí, sí. Porque se fueron de viaje de novios, ¿a dónde? Al camping de la Chullera. Al camping de San Roque. Claro. Claro. ¿Tienda de campaña o Rulón? no, una tiendecita de campaña. ¿Tienda de campaña? ¿Por qué fecha? Eso sería en el 87, por ahí. ¿Y qué mes del año? En julio. Sí, sí, en julio. Julio debajo de la tienda de campaña. Que no hace, cuidado que por la noche en aquella zona refresca, ¿eh? Que hay que echarse una mantita o algo para que eso hierva bien, si no, no... ¿Vale? Bueno, casados de tres meses llega el niño, todos contentos. ¿Tu padre, qué hizo cuando vino el niño? Pues, fue a visitarlo. Fue al hospital. ¡Hombre! Gruñendo, gruñendo, pero... Gruñendo, ¿no? Un poquito serio. Bueno, ¿a ese le dejó dormir con la luz encendida alguna vez o tampoco? No. Tampoco. Bueno, solicitaron una vivienda, él trabajaba en lo que salía. ¿Tú crees que ya empezabas a tontear con el alcohol? O sea, tú ya estabas abonando el terreno. Sí, la verdad es que me fui a la mili y desde que volví, pues, cada vez más, empecé a trabajar en el montaje, que decían los amigos, vamos a tomar una cervecita, vamos. Y iba más, la verdad. Empiezas a beber con los amigos después del trabajo. ¿Empiezas a llegar a tu casa borracho? Alguna vez que otra. Y ya, claro. ¿Qué te dice tu mujer? Pues, ya de una vez y otra, una vez y otra, me dijo, mira, o los niños y yo, o la bebida. Y dije, no, ustedes. Dejaste de beber. Años muy buenos. Muy buenos. Dice que su matrimonio iba bien, su mujer buena madre, buena compañera, él trabajaba afuera, ella de ama de casa. Dices que la llegaste a querer mucho. Sí, la verdad que sí. Y con 13 años, algo haces que te cargas la espalda. En el 2003, o sea, con 13 años, no. ¿En el año 2000? En el año 2000, trabajando en el montaje, haciendo mucho esfuerzo, trabajando con hierro, pues, la etnia empezó a darme hasta que en el 2001 me pegó un cruzillo, se me estranguló la etnia, y adiós. Me partí por la mitad. Dice que un año que casi no podía moverse, ni comer, ni hablar, en voz alta, le infiltran y te mandan a Madrid. Al final a Madrid. Intervención quirúrgica. Y me fijaron tres vértebras. Bueno. Con las placas. ¿Tu mujer durante todo ese tiempo de la convalescencia y de los dolores? Siempre estuvo conmigo. Siempre. Siempre. A Madrid, a donde hubiera que ir, bueno, en la casa, y ella es la que me daba de comer, me levantaba, me... Todo, la verdad que... Todo. ¿Te dan la invalidez? Sí. Para hacer el tribunal médico me dieron... ¿No podías trabajar? El 55%. En ese momento no. Para hacer tribunal y ya... ¿Empieza a trabajar tu mujer? Sí, con necesidad, claro. ¿En qué trabajaba? En un hotel. Le buscaron un trabajo en un hotel. Para fregar, en el office... ¿Por qué dices que fue el principio del fin? ¿Qué pasó? Fue... Pues... De ahí todo relativamente bien. Sin problemas ni... A empezar ya a sospechar, a ver o anotar cosas raras, ¿no? Por ejemplo, tú dices que empieza a trabajar los días que le correspondía... Que le correspondía descansar. O sea, tú dijiste, está trabajando los días de descanso. Ahí está. Raro. Raro. Para mí era raro. Cuando lo normal es descansar los días de trabajo. ¿Vale? Pues cuando trabajas el día de descanso y dices... No sé, esto no parece muy razonable. Que quedaba con la vecina y luego veía yo a la vecina y allá no, y oye, no, no, pues yo he estado trabajando. Vale. ¿Vale? Vale. En fin, él dice que lo fundamental es que en este tiempo este hombre le dio por darle vueltas a la cabeza. Estaba sin poder trabajar, estaba con una invalidez del 55% y ya se obsesiona, se dedica a registrar la casa. Sí, ya. Empieza a darle vueltas a la cabeza. Empieza a darle vueltas a la cabeza y ve una foto de su mujer con una amiga y con un hombre. Le pides explicaciones y te dice... Que era un compañero de trabajo, que eso no... Sigues registrando. Sí. Ya pasas a registrar bolso. Sí. Digamos, antes de que la gente esté nerviosa o inquieta o preocupada, que te llevas estupendamente con tu mujer. Sí, sí, sí. Con tu ex mujer. De maravilla, de maravilla. Por cierto, el otro día tuvimos tomando café. Pero es que estamos contando tu punto de vista de lo que pasó. No significa ni que tenga razón ni que no. Lo que tú sospechaste, lo que tú... En fin. Sí. Sigue registrando, registra su bolso y encuentra... Un número de teléfono. Y bueno, digo, pues voy a llamar. Y se pone un hombre. Oye, tú... ¿Vos de hombre al otro lado? Sí, sí. ¿Tú quién eres? Tú que tienes con... Se ha equivocado usted, ¿eh? Te está equivocado. Yo no tengo nada con nadie y... Y con vos. Y a raíz de todo esto, tu mujer dice que se está acabando el amor y que mejor os separáis. Sí. Hombre, ya digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces... No, no, esto se está enfriando porque... Pero ¿qué problema hay? Que el amor se acaba y 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 se acabó. Se acabó. Se acabó. Se separan y tú seguías queriendo confirmar si esa señora... A ver, yo de alguna manera quería... No fueran a pensar. Este está la... Se la he ayudado ya, ¿no? Bueno, ya después de estar separado en cartón o cuadro que es uno de mis ciegos me llama para que mi madre llegue a trabajar y digo, hoy está de descanso. Y fui, cogí mi coche y fui a donde trabajaba y bueno, casualidad es que estoy allí en un coche, se baja una mujer, se va para allá viento y bomba. Y me voy para este hombre y digo, esa que va para allá es mi mujer. No, usted está equivocado. Tú que es lo que... No, que no, que no soy yo, que no soy yo. Que yo no soy, que yo no soy, que yo le enseño el canal de entidad que yo no soy y bueno. Bueno, ahí acabó la cosa. Este hombre dice que se vuelve medio loco, nervios destrozados y que no asumió bien su separación. Dices que pierdes el rumbo y un día, y esto ya lo hemos escuchado alguna vez, pero no le ponemos cara a las personas que puedan hacer este tipo de cosas. Un día va con unos amigos a beber o bebiendo o bebido a un club de alternet. A un club de alternet. Que yo nunca había ido ni era... Ah, vente que... Bueno, vamos. ¿Qué pasó? Pues nada, una mujer de las que hay allí, claro. Empezamos a hablar, a hablar, a hablar. No hubo nada. Toda la noche hablando, yo... Mi cervecita sin alcohol, entonces no bebía. Y... Ven mañana y me ve. Un día, otro día. Nunca hubo nada allí. Le conté mi vida, mi historia, claro. Y al mes, antes del mes, me dice, bueno, tú... Tú vives solo, ¿no? Es que me ha dicho el jefe que me tengo que ir de aquí. Y le preguntas por qué tienes que... ¿Por qué te echan del trabajo? Sí, y me dice que el dueño le... La... La... La excusa que le pone es que yo voy allí, nos ponemos a hablar, que no entramos a la habitación ni nada, y que... Bueno, eso me contó ella. Tú vives solo, yo me voy contigo. Bueno, me pilló falto de cariño y... Y le dijiste que fuera. Sí. Esta mujer, que según le cuenta a él, el jefe le ha dicho, no eres productiva porque estás... Llevas un montón de días hablando con este hombre, ni bebe, ni consume, ni va a la cama, ni nada. Tú te vas de mi casa, la hecha. Metes a esta mujer en tu casa, no le dices a nadie dónde la has conocido ni nada. No, en principio no. Y cuando ya está viviendo contigo, se tuercen las cosas. Se ponen las cosas feas. Empieza a amenazar. Sí, a pedir dinero. Bueno, yo en principio que si eran cien, bueno, voy a decir. Pero ya llegó un día y me dice que... Bueno, aparentemente una persona, un limpio, me dice que necesitaba dinero que tenía que ir a su país, a Guinea Ecuatorial, a hacer la comunión a sus dos hijos, que tenía, no sabía que tenía dos hijos. Y digo, bueno, ¿y cuánto me dice? Dos mil quinientos, tres mil. Y digo, ¡fuah! Hasta ahí no. Bueno. Hasta ahí no. ¿Para qué le dije nada? Tuviste que ir a la Guardia Civil, tuviste que cambiar la cerradura. Bueno, asustado. Ella se fue y ahí acabó la cosa. Y empiezas a beber, ahora sí, en serio. Caes en el alcohol. La verdad que sí, que yo no sé decir fue... Bueno, sin darme... Al principio con los amigos, ¿qué llegaste a hacer? O sea, tú seguías bebiendo en tu casa. Yo, bueno, bueno, yo ya me, me aparté de mis amigos, me aislé del mundo, como si se puede decir así, y yo ya... ¿Y te compraban los cartones? Los cartones de vino de ese perruno, de cartón, de vino blanco, de... Bueno, yo me lo bebía todo. Yo... Pues... Me levantaba a medianoche y toqué fondo, toqué fondo. ¿Levantabas a medianoche? Sí, sí, y bebía, me bebía el vino blanco. ¿Y comer? Nada. No, no comía, me dejé, me aislé de mi... parte de mi familia, de mi madre, de mi... Bueno, no... Lo único de mis hijos que siempre estaban detrás de mí, detrás de mí, y bueno, y... Sin comer todo el día borracho y levantándote por la noche a beber. A beber, a beber, sí, sí, bueno, lo siento... Me da ver... No me siento orgulloso de ello, sí me siento orgulloso de haber salido. ¿Qué decía tu padre? Mi padre... Nada, me dejaron por impacible. Lo que es... Mi familia por parte... Mi hermano, mi... No. Mi madre y mis hijos. Son los que nunca me dejaron. Esta niña la llamaban... Tu padre está tirado y el filo de la carretera allá venía llorando. Me llevaba... Me metí en mi piso. Papá, por favor, que este no eres tú. Nada, me daba... Hasta que... Ella misma... ¿Te tuvieron que recoger muchas veces de la calle? muchas veces. Muchas, muchas. La llamaban... Tu padre está... Y allá venía elito... Y papá... Ha llorado a esta niña, esta niña... Ha llorado. Ha llorado conmigo. La cinta, pero... Y ella fue la que... Habló como un centro de esto. Y le dijo... Ahora preguntaron que él lo que tiene es de... Bueno, de dinero, ¿sabes? Y dice yo, mi nómina de mi trabajo la doy por ver a mis padres. Y ahí está. Y... Me ha apoyado... Los tres, ¿no? Pero la chica, bueno, está al margen. Pero mi hijo me ha... Si no hubiese sido por ellos, bueno, no salgo, en verdad. Yo toqué fondo. Toqué fondo. Me da, bueno... Estuve aquí en un centro de Jerez 20 días, claro, no había el corpo. A los 20 días escuché un comentario ahí, era de esto, del corto, bueno, total, que... Me voy de aquí. Busqué un hueco, la llamé, engañándola, engañando al que me dio el teléfono allí, porque allí estaba incomunicado. Y... Patric, ven por mí. Papá, pero ¿cómo te va a venir? Papá, por favor, que no, que no, que ven. Y vino Jalito Mía y vino por mí. Cuanto que salí a la calle. Otra vez. A los cinco días este hombre estaba en contacto con ella, el encargado del centro este, y le dice que me ve muy mal. Tu padre está mal y ella la pobre... Sí, Miguel está mal, pero... ¿qué puedo hacer si ya...? Bueno, pues ahí en la línea ha quedado una plaza libre en otro centro. Y yo quería, Juan, yo quería... Nada más llamarme a este hombre, a cinto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Vení por mi migué. ¿Vamos ahora? No, no. Estaba borracho, me siento. Me da asco de mirar para atrás, pero... No, no, vení luego más tarde, para beber más, para ir, para ir ya... Y vinieron a las nueve de la noche. Ellos te dicen de recogerte... En el momento, a mediodía y... Y tú dijiste que por la noche para poder beber toda la tarde hasta... Claro, yo estaba allí, lo de mi madre, que tiene un patio grande, mi madre la pobre. Y yo, bebe, 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 y bueno, vení a las nueve, nueve y media, para beber más, para aprovechar más, y bueno, y vienen, me recogen, y me meten... Te recogen, y me lo sigues contando después de esta pausa. Ahora venimos. A ver... Muchas gracias. Las cinco y cinco pasadas unos minutos estábamos hablando con Jacinto. Les recuerdo, es ese hombre que se sienta en el sillón naranja porque tiene 49 años y porque le da la gana sentarse en ese sillón. Divorciado hace ocho años, tres hijos. Este hombre que nació en San Roque, que tuvo una infancia difícil por un padre que bebía y que era violento, que empezó a trabajar pronto y pronto también se enamoró de una muchacha que a la vuelta de la mili quedó embarazada, mantuvieron relaciones, provocó ciertos problemas en la familia, pero se casan, se van a vivir a casa de los suegros con el tiempo. Este hombre reconoce que por esa especie de impronta social, una especie de obligación para relacionarte y consumir alcohol cada vez lo hizo con más frecuencia, pues sufre una lesión que le impide seguir trabajando, lo que complica la relación. Empieza a tener muchísimo tiempo en el que darle vueltas a la cabeza, empieza a sospechar de su mujer, registra todo, lo pregunta todo hasta el punto de con el tiempo llegar a separarse y dice reconocer no haber asumido su separación, pierde el rumbo, comienza a beber, incluso tiene una relación fallida que se tornó peligrosa, tuvo que cambiar hasta la cerradura de la casa y entra en la peor etapa de su vida, llegando a comprar cartones de vino blanco para, en la soledad de su casa, acabar con ellos sin consumir nada de comida y completamente borracho. Un primer intento de recuperación que fracasa, unos hijos que siempre le apoyaron y le ofrecen ya por fin una plaza libre en un centro de la línea, le recogen por la noche porque así él aprovecha todo ese día para beber hasta que lo recogen, lo recogen borracho por completo y te meten en la habitación que se llama del síndrome para que pases esas horas de abstinencia con tan solo tabaco, tabaco que llevaba y unos humos que me pusieron allí, ¿vale? Y dices que tú mismo en esa habitación ¿qué es lo que pasó? Yo la casualidad que no había nadie más que estaba yo solo me metieron en esa habitación empecé a pensar iba borracho empecé a fumar y yo miraba y decía Dios mío ¿qué hago yo aquí? ¿otra vez? ¿qué he hecho yo? ¿qué? Empecé a preguntarme y bueno y a darle vuelta a la cabeza esta no es la solución a ver por qué porque digo yo pensaba si me tiro aquí tres meses cuando salgo voy a beber otra vez esto me dije yo esto lo tengo que arreglar yo en la calle y fumando, fumando, fumando me fumé dos paquetes y pico de tabaco y llegó la mañana sin dormir y se me pasó la borrachera sentado a la cama abre la puerta me pregunta aquí ¿tú eres fontanero? no, tú tienes 15 días no, no, dame trabajo y al mediodía hice unos trabajos allí de fontanería me senté en el patio y vi el portón negro allí abierto y digo yo me voy de aquí entré para adentro bueno, yo ya me había jurado o sea, había pensado o salgo de esta o me quito la vida así a fin de así esto lo arreglo yo en la calle o me quito la vida yo no le hago de sufrir más a mis hijos ni a quien me quiere hombre, no haces sufrir más a tus hijos si tú te quitas la vida les haces sufrir para todo bueno, pero sí, pero más le iba a hacer de sufrir y cogí entré para adentro cogí mi cartera y hasta el día de hoy y eso fue un día 9 de enero hasta el día de hoy me vine andando de la línea de la concepción a Taraguilla llego cuando me vieron aparecer todos se echaron la mano a la cabeza llega lo de mi madre como dicen ya está este aquí este no tiene arreglo esta niña se viene para mí llorando se abraza a mí y me dice papá yo ya no sé qué hacer ¿por qué no te vuelves? digo no yo no voy a prometer nada pero voy a intentar demostrarlo yo no le dije en ese momento ni que yo me iba a pensar ni si no tenía arreglo quitarme del medio ni nada digo yo lo voy a intentar no voy a prometer nada voy a intentar demostrarlo y hasta el día de hoy hasta el día de hoy vamos fíjate no te sientes dice él no me siento orgulloso de haber estado allí de haber estado tan perdido tan hundido tan hundido que tocó fondo pero sí de haber salido sí muy 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 y quien me quiere y mis hijos me lo dicen y me lo recuerdan en cada instante ahora lo único que ocurre es que te sientes solo por lo demás no tienes problemas no la verdad que no estoy bien tengo trabajillo cuando me sale ahora mismo está la cosa mala pero bueno cuando el toque se mueva voy a tener trabajo seguro porque tengo muchas puertas otra vez abiertas se me han abierto todas pero claro lo que te digo como lo de mi madre bueno y porque mi madre está voy a comer me quedo encerrado en el piso si tengo algún trabajillo que hacer lo hago si no ¿cómo es la mujer que buscas? sabes una mujer que sea sencilla similar a mí bueno que se conforme con lo que hay que se humilde y bueno que sea buena persona que sea de cerca que sea de tu edad ojalá que no tenga cargas fumas si fumo y a veces me echaron un cable porque yo sé que igual que salí del alcohol puedo salir del tabaco pero ahora con el aburrimiento que no está justificado pero no eres hombre de baile se has dicho no no soy de salir detrás de los chas y el bar pues voy me tomo un café que es lo que bebo pero todo el día no me estoy tomando café o sea que voy y voy a carbar claro pero no puedes tomarte 50 cafés que no es porque me dé la tentación no uy que va eso está olvidado eso es como el que fuma no fuma aquí te fuma vale estanco puede ir a comprar un sello una carta vale no hace falta que fuma pues yo me paso igual con la bebida puede ir a tomar un café pues vamos a ver la señora señora buenas tardes hola Juan buenas tardes encantada igualmente mucho gusto nombre Isabel pues Isabel te dejo hablando con Jacinto suerte Jacinto lo que tú quieras saber pregúntale se llama Isabel la señora a ver buenas tardes Isabel hola Jacinto y gracias por llamar no las gracias te las tengo que dar yo a ti porque te estás cruzando y tiene mucho mérito con lo que has hecho gracias a ver mira yo yo soy una mujer una chica que soy muy sincera soy de tarifa tengo dos hijos uno va a ser papá y vive con la novia y el otro vive en su piso solo y hace dos años estoy sola porque tuve una pareja lo cual eran motivos graves y lo dejé pero ahora mismo estoy sola soy muy sincera soy muy buena gente y eso me ha gustado de ti que eres muy sincero si si yo siempre he ido con la verdad por delante y aunque reconozco que me he equivocado en esta vida pero bueno es de sabio rectificar lo que no sé es donde trabajas no me he dado cuenta porque estaba muy nerviosa no yo ahora a ver yo ahora trabajo cuando hay claro yo tengo una incapacidad del 55% tengo una pensión pero vamos tengo el 55% y puedo trabajar vamos que estoy en forma que no es que si 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 mi oficio mi oficio fontanero te dice una cosa yo también soy pensionista si si lo que pasa es que tengo 55 años lo que pasa es que me dicen 45 porque no lo parezco si si pero vamos que yo soy pensionista pero que que estoy bien que lo hago todo no yo estoy inactivo o sea inactivo en el sentido de que yo puedo trabajar yo tengo una incapacidad y te he visto y me ha gustado eres una persona muy sincera y y ha alusado mucho y que siga alusando y bueno pues me gustaría conocerte y luego algo más si viene si Isabel no bebes ah yo no agua Juanito por favor fumar alcohol ni palajería que va que va que va yo fumar fumo pero beben vamos es que no quiero ni ver el alcohol pues si esto va bien hay que quitarse de fumar los dos vale pero vamos que de bebé no lo pruebo hace años nada nada hace bien muy bien Isabel pues le damos el teléfono a Jacinto y Jacinto es el que te llama ¿te parece? vale muy bien estamos cerquita si estoy muy cerca hombre me gustaría conocerlo por conocerlo no para no pasa nada creo pues no tiene que dar el salto del pedaño y ya estaría en tu casa ya ves bueno y si no yo me voy a media yo me voy a Algeciras yo estaba en Tarifa trabajando una temporada hace poco ¿te ves? ¿sí? sí sí pues te mandamos un beso Isabel le damos el teléfono a él él te llama gracias y suerte gracias por llamar bueno saben ustedes que el programa está vivo el programa tiene que ver mucho con la vida de la gente y suceden cosas inesperadas a veces y antes de continuar conociendo a más gente vamos voy a pedir a Eva que entre y que me den el rotulador para terminar de hacerle la... no Juan Inmedio no muy buenas tardes de nuevo que el rotulador no ya vamos a llevarnos bien lo que tengo que hacer Juan es leerles a todos un correo electrónico un mail que nos ha llegado a las relaciones nosotros nos ha emocionado mucho dice así hola soy una chica de 30 años de edad de Jerez de la Frontera me pongo en contacto con ustedes para pediros un enorme favor por circunstancias de la vida he tenido un gran padre que sin serlo de verdad me ha sacado adelante y ese ha sido mi abuelo el que en 84 años es fan incondicional del programa y su ídolo es Juan Inmedio quisiera ir al programa como agradecimiento de todo lo que ha hecho por mí porque es el único hombre que no me ha fallado en esta corta pero agitada vida sé que resultará difícil con la gran demanda que tendréis pero solo necesito asistir me haríais intensamente feliz y sé que a él le ilusionaría muchísimo y cumpliría uno de sus sueños les agradezco que me hayáis escuchado y espero poder tener suerte gracias está firmado por Alejandra Macías bien pues me lo que me preocupa de esta carta es que dice tengo 30 años y es el único hombre que no me ha fallado la vida es así Juan pero que pasa aquí con los hombres de verdad estamos devaluados al máximo no ten en cuenta también que ya es lo importante que dices porque este abuelo para ella es su padre realmente y ahora de todas formas ese día ha venido de hecho hoy está Alejandra Macías aquí sentada en el público con su abuelo Antonio ahora si te parece vamos a saludarle y contamos un poquito toda la historia muy buenas tardes aquí ya llevo el micro Antonio que es que no se esperaba Alejandra que es esta niña tan guapa con los ojos tan claros muy buenas tardes ponerle de pie su hija que es Antonio Fanny profesional del programa ¿estás bien? ¿estás bien? hola ¿qué tal? yo era la hija aburrido digo si tú no sabías ni que venía ¿cómo ha sido Juan? a ver cuéntanos pues yo le dije que íbamos a ir a una entrevista de trabajo lo he traído engañado como joven promesa iba a ir a la entrevista a buscarle un trabajito a él como no has trabajado ¿verdad? todavía te estás buscando nos venimos en el coche de mi hija para acá para Sevilla que antes de llegar por la autopista a eso cuéntalo porque se ha roto el coche a eso de los pedales se abría se abría el coche venga la puñeta está un coche grúa y un coche alquiler nosotros otro vez para Jerez nos venimos en el coche de ella y se recogimos la madre que se fue en el coche jugó con el coche y abría total que eso ha sido lleváis todo el día liados para estar aquí nada y ya le han tenido que contar que venían al programa de Juan y Medio a cumplir el sueño de Antonio Antonio has criado a esta niña a tu nieta como si fuera una hija tuya ¿cómo ha sido criar a esta niña? hombre tontería o como mía como otra hija que no tengo nada más que esta y ella y un hijo más pero el hijo está en Italia no no en Jerez el hijo está a la verdad de la venta espina cerca de la venta espina la barriada de San Enrique vale, vale, vale pero que tú la idea ¿tú tienes cuántos años? yo 84 y pico 84 ¿de verdad que en ningún momento has sospechado que venías para acá? no ni idea hemos tenido que romper un coche para que cambiaras por otro lo teníamos tan preparado Antonio ¿y cómo te gusta Juan y Medio? ¿qué te gusta más de la tarde? porque sé que no te pierdes el programa todo lo que hace ¿todo? todo lo que hace todo cuando canta el mani baja mucho pero ¿qué te gusta? ¿y los niños te gustan? los niños en fin que tú lo pases bien que te entretienes sí, sí bien y ahora pon el micro a ella ¿qué es esto de que es el único hombre que no te ha fallado? ¿tú con quién te juntas? esto digo yo ¿con quién me juntas? es el único hombre que no me ha fallado en toda mi vida es el que me ha dado un techo un plato de comida y me ha dado el cuerpo que tengo hasta gracias a hoy con él y mi madre sin ello no no me decepciona bueno bueno pues nosotros queremos disfrutar este día que para vosotros yo creo que es muy importante para nosotros también y no solo queremos recibiros daros las gracias por estar aquí sino también queremos daros una pequeña sorpresa y cuando hablamos de amor hacia un abuelo amor incondicional hacia un abuelo y que alguien cante una nieta cante a su abuelo a ver ¿en quién pensamos todos? yo creo que todos estamos mírenlo ya lo están diciendo y además nosotros por ejemplo es la que más nos gusta que le cante al abuelo bueno nos gusta siempre porque ella es adorable está con nosotros María Carrasco María Carrasco María 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 Gracias, amor. Va por ti, mi canción, tú que siempre me adorabas y me mimabas y me llevabas de tu mano a pasear. ¿Cuántas veces recé para que el tiempo no pasara y me quedara la alegría de no tenerte que perder? ¿Qué sentirías si alguna mañana yo me despertara, no viera tu cara? No quiero pensar, quiero reír contigo cada día. Y abuelo mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Nunca yo olvidaré que eres la luz que a mí me guía y cada día me doy cuenta que me quieres de verdad. Poco a poco te vas, pero ya sé que es ley de vida. Solo quiero estar contigo y tú no me vayas a dejar. ¿Qué sentirías si alguna mañana yo me despertara? No viera tu cara, no lo quiero pensar, quiero reír contigo cada día. Y abuelo mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, mira como he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino. Todo lo que tengo te lo debo a ti. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Y abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Muchas gracias, músicos. Muchas gracias, doña María. Bueno, ahí está ese abuelo que es seguidor del programa. Y la nieta ha dicho, vamos a llevarlo para allá. Han roto dos coches, pero han llegado. Vamos a continuar conociendo a nuestra siguiente invitada, que se llama Lola, que viene, ¿de dónde viene Lola? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vengo de Jerez de las Fronteras. De Jerez. ¿Qué edad tienes? 54. ¿Estado civil? Pues separada, actualmente vivos. Pero di separada cuánto, porque si hay alguna cosa que dice, a ver si está separada del mes pasado. No, hace 22 años. Hace 22 años. Ya se te está pasando la separación. Sí, ya la intoxicación se ha ido. Ya divorciada. Divorciada. ¿Hijos? Seis. ¿Nietos? Siguiente nietos. ¿Sigues trabajando? Ahora mismo no. Ahora mismo estoy... No. No sé si eres la primera persona que viene al programa que dice que tenía reglas y estaba embarazada. Pues... ¿Pasó? ¿Lo digo en serio? Pasó, pasó, pasó. ¿Pero es que te ha pasado que yo tenga noticia en dos hijos? El primer embarazo y el último. ¿El primero y el último? Los dos coincidí hasta con la fecha de... O sea, yo ya es que voy a estar muerto de miedo hasta cuando tengan... ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Pero bueno, se supone... No, que puede estar embarazada teniendo la regla. Y ahora ya, ¿qué hacemos? ¿Alguien le ha pasado eso? No. ¿Alguien ha estado embarazado? Yo no, por lo que tengo oído. ¿Pero habían oído ustedes tener la regla y parir? ¿Sí lo habían oído? Claro. ¡Joder, macho! ¡Qué trasiego tener las mujeres también te lo digo, eh! ¡Por Dios! Bueno. Hombre, no todo el ciclo, ¿eh? De embarazo. Ya, ya, ya. Pero que lo curioso es que tú fue el primero y el último. Sí, y el último. Coincidiendo en la fecha de nacimiento. De gusto y despedida. Ha sido cuando tú has tenido esta situación extraña. Y dice esta mujer que está cansada de que todos los días sean iguales. Perfecto. ¿Por qué dices que tu vida es una espiral rutinaria? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué haces? Pues mira, cuando no estoy trabajando, cuando estoy trabajando, Juan, pues el trabajo, mi casa, mis hijos, pues... Ahora que no estoy trabajando es constantemente estando en casa. Porque cuando no es uno es el otro, que si viene tu hijo, que si viene tu hija, que si el niño te queda con el niño. Porque como estás en casa, pues eres el fago continuo. Y es todos los días. Limpia, cose, borda, barca, pinta... Tenías una tienda que has cerrado. He cerrado la tienda. Y ahora ya sí que estás... Un día. Un día. Has estado depresiva. ¿Cómo estás ahora? Ahora estoy un poco mejor, bastante mejor. ¿Vives con quién vives? Vivo con mi hija Alba, que tiene 25 años, su bebé, que tiene 5 meses, y mi hijo, el pequeño, que es Manuel, con 11 años. ¿Apenas sales? No salgo. ¿Con qué te distraes? ¿Qué haces? Pues con qué vida distraes con vosotros, con el Canal Sur, que desde que por la mañana hasta por la noche. Una persona que está desde por la mañana hasta por la noche viendo Canal Sur necesita tratamiento, necesita un cambio en su vida. Sí, la tele está bien para ver de vez en cuando. La tele no puede ser el fin de tu vida. Tú no puedes estar todavía viendo la tele. Hombre, no estoy todavía sentada viendo la tele. Bueno, no te digo en tu caso, pero las personas mayores que no tienen otra posibilidad, gente que con su pensión y su salud, una situación de debilidad general, pues la gente se refugia en la tele. Y hombre, la tele, menos mal que está la tele para mucha gente, pero no puede ser tu vida la tele, ¿vale? Tienes que reaccionar. Necesitas un cambio. Por eso es muy bueno que la gente se apunte a actividades, que se relacione, que si no, si su salud se lo permite y sus energías colaborar, ayudar a terceros, cualquier cosa, menos quedarte en casa volviéndote loco y dándole vueltas a la cabeza. Por eso da esta paso a esta mujer que dice, desafortunada en el amor, no encuentras lo que quieres. ¿Dónde están los hombres que queréis? ¿Dónde están? En la grana hay dos, dos, pero muy deteriorados, que están ahí en la esquina aquella. Han dicho, ¿cuál es su última voluntad? Y han dicho los dos, Dan Alcázar, y la prueba más de Juárez y Medio. Y ahí están los pobres. Pero muy guapo, ¿eh? Te veo alicatado hasta el techo. Ahí está, sí, agacha la cabeza, agacha. Bueno, pero ¿qué han venido? Que es que, dice ella, que fuera no se encuentra, y sin embargo, he de decirlo, esto es una pequeña llamada de atención a las mujeres. No encuentran lo que buscan, porque buscan lo que no se puede encontrar. ¿Cuándo vais a reaccionar? Porque esta señora, cuando ustedes escuchen su vida, y que diga que todavía busca a su príncipe azul... Exactamente, busco a mi príncipe azul. Porque creo que tiene que dar... Es para coger un calcetín sudado. Y dármelo en la cara. Y medirte los lomos. ¿Existe el príncipe azul? No. ¿Puede ser que haya destellido mucho? Sí. ¿Y ya está tirando a príncipe marrón caca? Un poco. Y si no lo hay azul, que sea celeste, ¿no? No, príncipe celeste es otro tipo de príncipe. No te va. Bueno, pues sigue creyendo que es posible encontrar esa media naranja. Nosotros alguna vez aquí hemos mostrado... Hay gente que ha encontrado su media naranja. A lo mejor incluso hoy lo hacemos. Nació en Cádiz, se crió en Jerez. Bien. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era contratista de obra. ¿Tu madre? Mi madre ama de casa. ¿Y os habéis criado bien, dices? Sí, lo hemos criado muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Mi padre trabajaba... Vamos, tenía su propia empresa de construcción. Llevaba a toda la familia adelante. Hemos visto imágenes de niños bien vestidos. Hombre, sí, todo muy bien, muy bien. Gracias a Dios, sí, muy bien. Padre que lo daba todo, que se quedaba sin la ropa puesta. Bueno, que lo daba, le llamaban el abogado de los pobres, porque es que venía a casa cada día con una cosa menos, porque como le pidiera y dijera que estaba bonito, ya lo estaba dando. Y de comer ha dado a mucha gente, de comer ha dado a mucha gente. Pero murió muy joven, siendo muy joven. Y él también era muy joven, este hombre que era como un roble, y por una úlcera y por complicaciones falleció. ¿Qué pasa con tu madre cuando queda viuda, con 36 años, 5 hijos y embarazada? ¿Qué pasa? Pues que pasa que como se operó en Cádiz, en una clínica privada, los que ya han llevado oculto el embarazo, para dar una buena noticia después de la operación. Y fue tan fatal aquel día, que la pobre pues se desmayó, en el momento cuando le dijeron que mi madre había fallecido, pues entró en show, le pusieron un calmante, le dio un tratamiento, sin ella indicar de que estaba embarazada. Ella en ningún momento advirtió que estaba embarazada. No, 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 no. Le hizo un tratamiento a raíz de la muerte de tu padre, que ella lo lleva muy mal. Nadie se da cuenta de esto. ¿Y qué ocurre con el que...? Que nace mi niña, a los 6 meses y 3 días de morir mi padre, nace normal, físicamente normal. Pero cuando a los 3 meses empezó mi hermana con fatigas peléticas, y empezó que el cuello se le caía para los lados, y entonces fue cuando mi madre le identificó y ya que la llevó al médico, que lo que tenía era una enfermedad y que era un derrame cerebral. Que todavía la ofensa tiene 45. Tu madre sustituye a tu padre, dijéramos, por esta niña, se vuelca con ella. Sí. ¿Y tu madre coge el dinero que más o menos le podría quedar a tu padre? ¿Y qué hace? Porque es muy valiente. Yo no sé si inconsciente, pero... Mi madre es muy valiente. Además, luchadora 100%. Pues viendo que ya las cosas se le ponían tan feas con la niña, decidió montar un propio negocio sin saber leer ni escribir. Su mano era la que le hacía ajustar las cuentas. Y decide, para sacarnos otro adelante, montar un negocio. Porque un tío mío le pidió que nosotros nos llevara a un colegio interno. Y ella dijo que no, que ella iba a llevar la misma línea que llevaba mi padre. Monta el negocio y el negocio va bien. Sí, va bien. Le fue todo bien. Bueno, pues montó, era droguería, mercería, paquetería, todo lo que quería. Todo lo que quería. Y más, ella metía todo, lo que trabajaba, lo que no trabajaba, cocía, bordaba, hacía cruce y lo hacía todo. Todo lo vendía. ¡Joder! De noche y día. Fíjense la imagen de una niña que se levanta en mitad de la noche para ir al cuarto de baño, ve luz encendida donde está su madre, se acerca. ¿Y qué estaba haciendo tu madre? Pues mirando papeles, me la encontraba, José, mirando papeles, llorando. Otras veces sin nada, venga llorada, metiendo ceniza en una butaca. Y otras veces para haciendo crochet. Porque a lo mejor le encargaban algunos cojines o alguna prenda de crochet o algo. Tu madre llevaba la casa, el negocio y se ocupaba de tu hermana. De mi hermana, que cada dos por tres estaba ingresa. Y una tía tuya a la que quieres tener un reconocimiento porque... Eso es, vamos. Eso fue la mano derecha de mi madre. Y con nosotros, mi segunda madre. Yo la quiero como fuera mi madre. Con 13 años se entra a trabajar en un autoservicio de lavado de coches, un autolavado. Esta mujer que quería colaborar. Y a los 13 años, bueno, a los 13 años, vives un gran amor, pero realmente tú a los 11 es cuando te fijas. Mi vecino. Vamos a ver una cosa. Mi vecino. Tú tienes 11 años. 11 años. Él tiene 13. ¿Con 13 tuyos o de él? No, no. Empezáis de novios. Empezamos de novio con 13 años mío. Tuyos. Entonces, de verdad, ¿no crees que es un poco exagerado decir que era el hombre de tu vida? Si eso no era un hombre con 13 años. Sí, era un hombre. Era un hombrecito guapo y, vamos, lo más guapísimo. Pero muy bien ya, de acuerdo. Pero eso está idealizado porque eras una niña. Hombre, empezamos como cualquier chavaliego, de niño, de colegio, te acompaño, te acompaño. Y así estuvimos, pues, hasta que me quedé embarazada. Guapo, a reventar, alto, alegre. Le gustaba mucho el flamenco y tocaba la guitarra. Pero, además de que lo habrás idealizado al máximo, porque para que digas que es el hombre de tu vida, tal cual, con esa edad. Si no convivisteis ni nada, pero, en fin. Estábamos muy cerca, Juan. Teníamos, nos separaba una pared, un patio, una pared. Y a esa edad ya era celoso. Sí, muy celoso. ¿Qué te decía con el tema de las tallas? Que nunca me pusiera la talla que me pertenecía, sino una tallita más, para no seguir la figura. ¿Eso se lo han dicho alguna mujer? ¿Ponte una talla más que se te sale un pecho por el cuello? ¿Eso se lo han dicho alguna, no? A mí me lo han dicho. Vas marcando paquete, me han dicho. Y yo iba con unas mallas normales, unos leggings que tengo. Esto es que te marca, la marca, ¿cómo es la marca que te marca? La marca esta, es la marca que te marca a todos. Me compraba la ropa él mismo. ¿Te comprabas? Él me iba a comprarme la ropa. ¿Él iba a comprarte la ropa? ¿Pero tú vendías ropa? No, no, no. Él iba a la tienda y me venía conmigo a comprar la ropa. Esta que se la está comprando muy justita. Y voy y le compro. Qué difícil es que un hombre vaya a comprar ropa de mujer, ¿sí o no? ¿Es difícil o no? ¿Les compran a ustedes sus parejas la ropa alguna vez? ¿Sí? ¿Les han comprado ropa interior? Díganos la verdad. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿En serio? Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Nunca les ha comprado su marido? ¿Ha ido por la calle y ha visto un sujetador y lo ha comprado? No. ¿No? ¿En navidades? Dice una señora, no, nunca, en navidades. Joder, acá es el, este. Nunca no es en navidades. En fin, no sé qué pasa a los hombres. Es difícil, ¿eh? Y, además, ¿qué método tenemos los hombres para comprarle la ropa a las mujeres? Se lo voy a decir. ¿Cómo es su señora? Y empiezas. A ver si hay alguna que se parezca. Pero la que viene, o es más pechugona. Es más, de arriba es menos, pero de abajo es más larga. Como aquella señora, de la mitad para abajo sí, pero de la mitad para arriba como esta. Y la dependienta, ya le guiña el ojo y todo, que es muy difícil comprarle ropa a las mujeres. Yo una vez fui y quise comprar unas bragas y me las dieron con tres agujeros. ¿Ustedes las han visto alguna vez? ¿Las han visto o no? No. Todas las bragas, señoras, tienen tres agujeros. Dos para la pierna y otra para la cintura. ¿Dónde creíais que tenían los agujeros? Pero qué gente es esta, Carmen. Acompaña a esta gente a la calle, que querrá salir ya, Carmen. Todas las bragas. Joder, macho. Tenéis que salir más, ¿eh? Y conocer gente. Bueno. Pero fíjense. Siendo tan joven y celoso, y ella feliz, sucede algo a los 16 años. Y esto, atención, va a confirmar temores. Esta señora es la culpable de que luego no nos dejen salir a nadie con estas edades. Te dejan ir por primera vez. Una navidad, ¿eh? Fin de año. Fin de año. Niña, ten cuidado a ver lo que haces. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A qué hora vas a volver? Y no habías salido todavía. Yo estoy despierta, ¿eh? Hasta que no vuelvas, que yo me quedo yo tranquila. Llama. Si pasa algo, llama. Que yo tengo el teléfono al lado. Salías de casa, que pensé que ibas a un funeral, ¿sí o no? Un agobio. Sales. Salgo. Bueno, pues fin de año. Fin de año. Y nada, pues nos reunimos. Y fin de más cosas. Fin de año y lo que pasa, ¿no? No, lo que pasa no. No a todo el mundo le pasa. Dilo qué te pasó a ti. Bueno, venga, vale. Pues nos reunimos, cenamos, tomamos las copitas. Y esas cosas. Y a las 5 o 6 de la mañana, pues cada uno se busca el rinconcito que quería. ¿A qué hora de la mañana? A las 5 o 6 de la mañana. Eso se llama juventud. A las 5 o 6 de la mañana te pones a buscarte un rincón. Actualmente ya es para roncar. ¿Verdad? Y ahí fue donde... La primera vez que estabas... Que tuve relaciones con tu novio. Con mi pareja. Con mi novio. ¿Tu novio tú sabes si tenía mira telescópica? ¿Por qué? Porque tuvo una puntería. Pero puntería. Y eso que no nos dejaban tranquilos. Que nos movían las cortinas y todo, pero qué van. ¿Cortinas? ¿Sólo se paraba una cortina? O sea, es que estaban dispuestos a hacerlo, porque claro. Lo normal. Año nuevo. Vida nueva. Vida nueva. Es que se quedó preñaz. Entonces sí que es verdad eso. Vida nueva. ¿Te quedas embarazada tú ni idea en ese momento? No, no. ¿Cuándo te das cuenta? Porque la regla te vino. Sí, empezó el email y tú sabes... No, yo sé, no. No, tú no sabes, tú no sabes. Bueno, yo ni estaba ni me manejo en esos... Ahí estaba ya, tú sabes, que la cosa fue... Mi madre fue la que se dio cuenta. En mi estado, es decir, la mala cara, los vómitos... Entonces ya... A mí no me dio nada. Se lo dijo a él. Y yo, ven para acá. Que quiero hablar contigo. Siéntate ahí. Y se sentó. Que te pille sentado, ¿no? Siéntate ahí. Y a mí me hizo. A mí me quito del medio. ¿Tu madre? Mi madre. Me dijo, tú te vas. Y habló con él solo. ¿Qué le dijo? Tú sabes que esto está preñada, ¿no? Y le dijo... Pero eso es como una indirecta, ¿no? No sé... Esto fue un tirito. No se lo quería decir de golpe, ¿no? Lo graduó. Siéntate. Tú es que esto está preñada, ¿no? ¿Qué me dices? Digo. Así fue. ¿Y el qué dijo? El que va a decir... No dijo... Pues nada, para adelante. Pero claro... Pero además, yo ese pobre hombre no sabía nada, ¿no? ¿O sí lo sabía? Sí, más o menos le decía yo que estaba... Más o menos, pero ¿cómo más o menos? Estaba más preñada que menos, menos preñada que más. Me encontraba mal, me encontraba que no tenía ganas de comer, tenía vómito y entonces... Así estoy yo, a ver si estoy preñado. Ahí está tu preña también. No, porque a mí la regla no me viene tampoco ahora. Era la regla, pero más escasa, ¿no? No era un... Como que te pone puntualmente, sino es continuo, continuo. Sí, estaba como descolocada y no era como habitualmente. Exactamente. Entonces tú no sabías a qué atenerte. ¿A qué? ¿Se lo dice a ese hombre? Además, ¿se imaginan ustedes el trago de ese hombre sentado y que te diga a tu suegra esta esta preña? Yo, yo... A mí me lo dicen y... Y yo, bueno, pues... Le digo, pues verás cuando se entere su madre, le diría yo a... No, no, porque a la madre no le haría gracia. Bueno. Pues, eh... La familia de tu novio... Era muy joven, por Dios. Eso fue lo que no querían. Que éramos muy jóvenes y que eso no quería que siguiera y... Y ahora sí querían. Atentos, por favor, porque ahora la historia... Cambia. ...da una vuelta, casi diría yo, dramática y poco habitual. Porque tu novio trabaja en una oficina de recaudación... De quinielas. Vamos, de realización de quinielas. Parece ser que unos compañeros suyos... Falsificaron unos sellos de premios, el cual estaba también implicado, eh. No vamos a decir que eran unos compañeros solos, él también. Lo detuvieron. Lo detuvieron, lo juzgaron. Lo juzgaron y... Y lo condenaron. Lo condenaron. A la cárcel. A la cárcel. Sus padres lo pusieron en una condición, lo sacaron de prisión. Y le pusieron esta condición, que lo sacaban si a mí me dejaban. Que si no, volví otra vez dentro. Y además se lo llevan a Barcelona. Después de todo eso, como el sitio quería verme, pues dijeron los padres... ...con esto no hay quien pueda, pues para Barcelona. ¿Tu embarazo? Mi embarazo sola. ¿Sola? Con mi casa, con mis hermanos y mi madre, pero... ¿Pudiste tener contacto con él? No. Solamente a través de un tío mío. ¿Qué decía tu tío? Que lo estaba pasando mal. Que lo estaba pasando mal porque éramos muy jóvenes y que él lo tenía muy difícil. Se lo estaban poniendo muy difícil y... Y no podíamos... Dar salud. ¿En qué circunstancias? Pues los problemas de familiares. Que ya se empezaron a enfrentar, como éramos vecinos, enfrentar una familia, la otra, mi madre, yo por un lado. Nosotros éramos jóvenes, éramos menores de edad y tú quítate, tú tienes la culpa, apártate, tú no te metas. Y así surgieron las cosas, las cosas tomaron un curso que no... Llega la hora de parir y tu madre te deja en la puerta y se tiene que volver, que tiene que cuidar de tu hermano. Se me llevan al hospital con mi hermana la mayor y ella tiene que acudir a mi hermana, que también... ¿Alguien te acompañó en el parto? Nadie. ¿En el posparto? Nadie. ¿Hasta la hora de la visita nadie? ¿Hasta la hora de la visita nadie? ¿La familia por parte del padre? Nada, nada, nada. 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 Más tarde te enteraste que cuando él supo que tú estabas de parto, ¿qué hija? Que lo tenían encerrado en su casa, bajo llave, fue mi tía a decírselo, que yo había parido ya, que había sido un niño, y se lo encontró llorando como un desesperado y con la cara estroza, arañarse, de arañarse, porque la impotencia. Y a raíz de ahí me quiso ver y se lo llevaron los padres otra vez para Barcelona con el hermano. Tu hijo tenía ya ocho meses y se fija en ti, ¿quién? Pues un amigo de mi cuñado, que estaban ellos en un centro de allí en Jerez, ahí en un colegio de Moja, al cual hacíamos un centro social de jóvenes, y allí nos parábamos. Y allí nos fuimos y me invitaron. Te lo presentan y encantador contigo. Encantador, sí. Lo que pasa es que a mí la impresión primera no me gustó. A mí me dice, mira Juan, ¿qué te pareció? Y yo digo, pues, muy feo, ya que te digan. No me gustó. Pero como fue tan insistente, fue tan buena persona. Muestró mucho interés. Mucho interés, mucho cariño conmigo, con mi hijo. Todo le parecía poco. Todo. Pero eso estaba ahí, como amigo. Eso fue rodando y pasaron los días, los meses y los años, un año y pico. Así pasaron dos años. Sí. Y un día, su hermano y su cuñado te llevan a casa de un amigo de tu cuñado. Exactamente. Y te reciben de una manera que a ti te choca. Porque te reciben como muy efusivamente. Sí, como una alegría. Muy atento. Eso fue... Lo pasé muy mal porque una vergüenza. Porque a mí me dijeron, vamos a ir a recoger un amigo. Vamos a ir a casa de Guzmán, un amigo. Venga, vamos, pues vamos. Yo, como iba a todos lados con mi niño pequeño, bueno, el único que tenía, pues me meto... Venga, vamos. Llego allí, abro la puerta y lo primero que me dicen... Me abre la puerta la abuela de que iba a ser el futuro marido mío. Y me abre la puerta... Bueno, que hasta ahora solo era un amigo. Un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, tan amable. Me abre la puerta la abuela, lo presenta mi cuñado, mi hermana ya la conocía, ellos todos los conocían, menos yo. Y me meten para adentro, llega mi suegra y ya está. Y todo, qué bien, qué bonito, ay, qué guapa eres, qué esto, qué lo otro, qué niño más lindo. Porque a mí me gusta tú mucho. Y a mí me dio la impresión como que tenía mucha información mía. Que me conocían más que yo qué sé, que si fuéramos de la familia. Su familia te pareció encantadora, aunque estuvieses extrañada. Y te enfadas con él porque tú crees que él ha dicho en su casa... Que yo era su novia. Que era su pareja y eso no era cierto. Que va. Y le llamas la atención. Sí. Y él se explica, ¿qué te dice? Me dice que él, no es que le había dicho a sus padres que yo era su novia, sino que había conocido a una chica que le gustaba mucho, que le gustaba, estaba enamorado y que tenía un niño y que a él no le importaba. Y yo fue en ese momento, cuando le estuvo explicándomelo tú, fue cuando me di cuenta, digo, mira, es muy buena persona. Y ya fue como, a mí como su gente, su familia fue la que me embolcó. A mí porque la verdad... Porque de su familia te encantó. Me encantó, de sus padres y su madre, bueno, yo no tengo palabras para halagar mi cerebro, vamos. Una maravilla. Los padres de mi novio, como aquel que dice. Bien, pues estas circunstancias, su soledad, lo bien que se portaba con ella y con su hijo, el cariño que le ofreció esa familia, pues le decide a esta mujer, voy a aceptar a este novio. Y nada más pensar que va a aceptar a su novio, aparece en su vida el padre del hijo. Sí. Mi primer novio. Que no del Espíritu Santo, el padre del hijo. No, el padre del hijo. Y hacía dos años que no os veis y cuando os veis, ¿qué? Pues a mí me llega un amigo de él y me dice, vamos a recoger a mi novia, vamos a recoger a su novia. ¿Te pasas la vida tú recogiendo gente y viendo gente? Vamos a recoger a su novia y me encuentro en la puerta porque es de la única forma que nos podíamos ver, que lo planearon ellos. Y nos vamos a una calle del centro donde estaba trabajando la novia, fue vamos a recogerle a su portón y cuando voy a entrar en el portón me lo encuentro a él. Entonces fue el oso cante mío, que quería volver a mí, que quería que volviera con él. Que te había mandado un jersey para tu hijo. Me había dicho que me había mandado cartas, que me había mandado un regalo para el niño un jersey, a lo cual yo no había recibido. Nada. Nada. Entonces lo estuvimos hablando. Y te hace una proposición, ¿qué te dice? Que me vaya a Barcelona con él. Que me vaya. Que te fugues con él a Barcelona. Que si quería ese mismo día salíamos para arriba. ¿Qué le dices? Que no, que no, que yo había conocido a un chico al cual estaba bien, tenía su familia, porque pensé más en la familia de este segundo pareja, más en la familia porque eran tan buenos conmigo, Juan, de verdad, tan buenos. Yo no he visto personas más humanas, más buenas que Trinidad y, vamos, yo no las he conocido en mi vida. Bueno, pues se despiden llorando y nunca más se volvieron a ver. Nada más. Lo vi al lejos en el entierro de su madre. Bueno. Dice que pensaron en casarse para que su novio se librara de la mili y cuando tu madre se entera de que te casas... Que le digo que me voy a casarme, dice que nanas y de la china que no. ¿Tú creíste que era porque le dabas el dinero de tu trabajo? Puede ser que ella pensara de que iba a perder el suerdo, no lo sé, porque no me lo explico. No me lo explico que ella no quisiera que yo me casara. Y ahora lo que te... yo te voy a pedir que me confirmes este dato. Sí. No exageras cuando dices que en mitad de la madrugada, a las dos de la mañana, te echó de tu casa a ti y a tu hijo. No exagero, Juan. Estaba yo... ¿Tu madre? Mi madre estaba sentada leyendo entonces, antiguamente era una revista de la novela Lucecita, estaba yo leyendo, y se me levantó, paga la luz, gritándome, diciéndome tonterías para arriba o abajo, y vete, que yo no sé cuánto, que si para arriba, que si para abajo, total. Entró en Aforia y me dijo, vete. Y yo le dije que yo me iba. Dice, pero te lleva a tu hijo. Y yo me llevé a mi hijo. Y me fui andando a las dos de la mañana a un sitio, que mi madre vivía en un sitio, y mi suegro vivía a la punta de Jerez. Y a las dos de la mañana con un carrito. Y entré en casa a mi suegra. ¿Tus suegros te acogieron? Con los brazos abiertos. Me dijeron que de allí no salía como no fuera a casa. ¿Y te casaste? Sí. Primero por el poder y luego por la iglesia. Exactamente, sí. ¿Tu boda cómo fue? Pues mira, Juan, fue una boda muy bien montada, porque me la organizaron muy bien. Pero muy triste. Muy triste porque no tenía la que tenía que tener a mi madre. Me casé sin tener a mi madre. Y mira que fui a decirle que fuera a mi boda. Pidiéndole perdón. ¿Perdón a qué? Que no sabía lo que tenía que pedirle perdón. Pero siempre le he pedido perdón. Sin saber por qué le pido perdón. Y le dije que viniera a mi boda y nunca vino. Ni mi hermana la mayor, ni mi madre. Toda mi familia, mis hermanos, todos. Menos mi madre y... ¿Estuviste toda la ceremonia? Mirando para atrás, mirando para un lado. Y todo era mirar y con la mirada muy triste. Y a ver, estoy pidiéndole al señor que mi madre entrara por las puertas, pero... ¿Tardó tu madre en perdonarte? Sí. Y cada vez que se enfada, tarda. Bueno. Se llenó de hijos. Dice que aún así se sentía muy sola. Porque con 24 años esta mujer ya tenía cuatro hijos. Y tu marido trabajaba fuera. Fuera. Pero cuando decimos fuera, dices, bueno, ¿qué trabaja? ¿En el pueblo de al lado? No. ¿En una ciudad...? No. En medio de marzo. Trabajaba... ¿En Argelia? En Argelia. El Cairo, Egipto, trabajaba con dragal construcción y siempre afuera. Para que se hagan una idea, hubo años en los cuales una mujer de 24 años veía a su marido cuántos días? 12 días al año. Cada tres meses, cuatro días. ¿Qué les parece? Cada tres meses, cuatro días. Al revés que ustedes, que se libran del cuatro meses... O sea, cuatro días tiene que estar tres meses con él. Al revés. 12 días al año. Así me llevé 14 años. Eso es lo que iba a decir a continuación. Bien, piensen ustedes, 14 años a 12 días por año. Quiere decir que llega un momento en que has visto a tu marido 200 días en 14 años. Y con niños y con más... Pero encima, cuando venía, ¿qué pasaba? Que se arreglaba, se duchaba, soltaba los bolsos, el equipaje y se iba a la calle. Ya está, voy a ver mi madre y ya se llevaba dos días viendo a la madre. El matrimonio se fue enfriando, vivían justitos porque decía que no le pagaban, decía que no le pagaban. Y piensen ustedes, llega un momento cuando tú vas a una tienda a comprar artículos de primera necesidad y no tienes, pues yo les confieso, a mí no me daría reparo en alguna ocasión, pues, oye, mira, que no llevo, mira, me he equivocado, no traigo, o mira, no, hazme el favor, dame el pan, dame los huevos, dame la leche, lo que sea, lo imprescindible, te lo doy en cuanto me sea posible. Eso lo puede entender cualquiera. Pero, ir a una peluquería y pedir fiao, apúntame una permanente que vengo... Esto ya es más cuesta arriba. Era mi amiga y fui a hablar de Mercelo. Esto, amiga, pero, ¿sabes?, que no es una cosa, en principio, que puede decir la gente... No, era su tienda, sino yo cocía y fui por la mañana y le digo, mira, Merci, peiname y después vengo y te lo pago. ¿Merci o Mechi? Porque las que están en las peluquerías pueden ser Mechi también. Merci, Merci. Ah, Merci, vale. Bueno, a lo que vamos. Está en la peluquería y dice su amiga, ¿qué es lo que te pasa? Hablando allí, pues me pasa que no llega al dinero de mi marido, porque como trabaja afuera, para que le paguen es muy complicado, no le pagan nunca, que no le pagan nunca y no llegamos, vamos muy ajustados. Y le dice su amiga, no es cierto. Cara de sorpresa tuya, que esto a mí me encanta, las peluqueras tienen unos... Los sótanos de las peluquerías son centros de información. Allí hay mujeres con radares, cascos, pantallas de barrido, lo saben todo. Y le dice, ¿quieres saber dónde se gasta tu marido el dinero? ¿Lo quieren saber? Sí. ¿Qué os gusta un cotilleo? Tienen que esperarse a la publi, ahora lo decimos. Pues ahí está, Juan, con ese consejo, seguimos con todos ustedes y lo vamos a hacer inmediatamente, hablando con Lola, recuerden. Ella necesita un compañero en el que apoyarse, necesita acabar con su soledad. Será dentro de muy poquito, porque primero quiero recordarles que esta noche tienen una cita con nuestra compañera Toñi Moreno y su programa tiene arreglo noche intentando ayudar a los andaluces a las 10 aquí en Canal Sur. Pero yo ahora quiero hacer hincapié en que este miércoles a las 10 vuelve madres y van a tener la oportunidad de conocer historias de verdad sorprendentes, como Loli. Ella es madre biológica de dos hijos, pero además decidió convertirse en madre de acogida de urgencia. Ahora, en este adelanto que vamos a ver a continuación, nos cuenta su vivencia, cómo fue la acogida a ese primer bebé y después la emoción que sintió cuando lo entregó a una mujer que después de mucho tiempo pudo haber convertido su sueño en realidad ser madre. Vamos a verlo. Llego el día en que fuimos a recogerle. Tú lo mirabas y decías, uff, qué chiquitín. Y recuerdo que lo cogí y cuando lo abracé pensé, nos tenemos que llevar muy bien, porque ahora vamos a estar mucho tiempo juntos. Y bueno, en ese momento no quería pensar nunca que aquello podía ser temporal, aunque tú lo sabías. Y es más, te sorprendes a ti mismo. Los primeros días le llamas el bebé. Porque tú dices, no puedo, no puedo hacer vínculo. Es inútil. Él te mira, él te sonríe, tú le preparas un biberón, le cambias un pañal, te levantas a las 3 de la mañana y tú no te das cuenta que él no es tu hijo. Pero es que el que no lo sabe es él. Cumplió 13 meses con nosotros y un día me avisa que hay una familia para él. Uff, y tú de momento dices, pero si él es mi familia, si es que yo le quiero. Pero bueno, te das cuenta, ponés los pies en la tierra, sabes que tú le prometiste que los ibas a cuidar mientras te necesitaba y en ese momento ya dejaba de necesitarte. Y había una familia deseando de tenerlo. Entonces entras en otro plano, conoces a familias adoptivas, en la que tú ves el ansia, el tiempo que llevan esperando, los papeles que hacen falta, los días que han pasado, y encuentras a esa madre. Cuando ella lo abraza, cuando tú ves la cara de... Yo tengo esa cara de grada. O sea, yo recuerdo a esa madre, uff, y yo quería ver esa cara y yo la tuve. Porque yo decía, yo quiero que el que llegue se dé cuenta del tesoro que es. Se dará cuenta en el primer... Porque yo decía, todo el mundo lo verá tan bonito como yo, todo el mundo lo verá tan perfecto como yo. Pues sí. Y cuando yo vi a esa madre abrazando a ese niño, en ese momento yo pensé, te lo cuido lo mejor que podés. Admirable, Loli. Pero también será compañera de otras dos mujeres también que conoceremos sus historias muy peculiares, como Eva. Ella es cabo primero de la Armada Española. Y conoceremos también a Rocío. Ella ha conseguido ser madre a pesar de tener un 98% de discapacidad física debido a una parálisis cerebral. De verdad, les recomiendo que no se pierdan sus historias este miércoles a las 10 de la noche en Canal Sur Madres. Bueno, y ahora sí, nosotros continuamos con nuestro programa y también les aconsejo que no se pierdan la historia de nuestra invitada, de Lola. Y además se le ha quedado, Juan, en un momento muy interesante. Pues sí, la verdad, gracias, Eva. Lola de Jerez, de 54 años separada, hace 22, ya divorciada, con seis hijos, siete nietos. Esta señora, que a pesar de vivir con un hijo de 11 años y su hijo de 25, pues que a su vez tiene su nieto, ella dice que necesita otro tipo de compañía porque quiere cambiar, ella no quiere estar todo el día frente al televisor. Esa mujer nacida en Cádiz, que ha perdido a su padre muy joven y que ha tenido a una madre luchadora y por otro lado, en algunos momentos intransigente, con ese amor primero que tuvo y que en el primer desliz, un día de fin de año, quedó embarazada. La familia del novio se opuso a esa relación por su juventud, etc. Los separaron, él se fue a Barcelona, ella la conoció más tarde, cuando ella había parido y tenía un hijo de un, ya con siete o ocho meses, conoció a un hombre que la pretendió, le presentó a su familia, en un momento determinado, ella encontró un cariño y una acogida en ellos que hizo que esta mujer que en su casa tenía discusiones con su madre se refugiara en esa familia a la que está muy agradecida, aceptó a ese hombre, apareció su primera pareja que le propuso fugarse, no quiso, continuó la relación con este muchacho, su suero la acogieron estupendamente, tuvo boda, pero triste, porque no fueron ni su madre ni su hermana mayor, su madre tardó en perdonarla, lo hizo, dice que vivían justitos, el matrimonio se fue enfriando, se veían doce días al año durante catorce años, puesto que él trabajaba fuera de España, y llegaba con dificultad a fin de mes, incluso pasaban apuros, hasta que un día la peluquera, amiga suya, le dice, tú quieres saber eso que tú crees que a tu marido no le pagan y que no tiene dinero porque las dificultades de la empresa, vente conmigo, y te lleva... Al bingo. Al bingo. Al bingo. A cualquiera lo puede llevar al bingo, ¿de acuerdo? Pero no a la hora del día que te llevaron a ti al bingo. ¿A qué hora del día fuiste al bingo? A las doce y media, de la tarde. ¿De la mañana? A las doce de la mañana. En el bingo a las doce de la mañana, ¿en serio hay alguien? Hombre, claro. Aparte del bombo que hice veintitrés. Yo nunca he ido al bingo, ¿eh? Diez y siete. Ese día tuve que ir por necesidad. Siete. Siete. Ha encantado el bingo. Había gente allí. Que es que además lo ha dicho tantas veces que no le pone énfasis ninguno. Ha encantado el bingo. Ha encantado el bingo. Es una cosa. En fin, llegas y está... La mesa con un compañero más, con otro muchacho de allí del bar. Y me puse delante de él. Le digo, ¿con qué? Mentira de la gente, ¿no? Con que todo era mentira de la gente. Mala lengua la gente. La gente son las malas. ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Tú eres el bueno? Le digo, porque sepa que a partir de hoy perdiste a tu mujer y a tus hijos. Pues, ¿no se dejó ayudar tu marido con ese problema que tenía? Le propuse muchas veces ayudarle. De verdad que sí. Le propuse, vamos a un puerto, con una clínica que había, de eudópata, todo. Pero nada. Él no se sentía nunca ni enfermo ni nada. Dijo que eras una exagerada. Yo sí. Una exagerada. Todo era exagerada. Os disteis una segunda oportunidad, seguisteis conviviendo, pero dice esta mujer que le hacía la comida, le lavaba la ropa, pero le esquivaba. Totalmente. ¿Y así estuvisteis? Seis años. Seis años. Hasta que este hombre se fue de casa porque te enteraste que había comprado un apartamento. En fin, tienes buena relación con él. Con el tiempo, un señor se fija en ti, doce años mayor que tú. Tú no querías relación. No. Emigras, te vas a Mallorca, ¿cuánto tiempo? Cuatro años. ¿Y este hombre te llamaba? Sí. ¿Insistió? Bastante. ¿Vienes a Jerez de visita? Sí, a un asunto de papeles y él se entera y viene a mi casa. Viene a tu casa y allí mantuvisteis una relación. Sí. De resultas de la cual tengo mi sexto hijo. Quedas embarazada, te desmayaste cuando te enteraste. Bueno, cuando fui al ginecólogo no me lo esperaba. ¿Dónde te hicieron el análisis? ¿Una farmacia o...? No, 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 no. Fui directamente al ginecólogo porque además era mi ginecólogo de familia, el mío de... Y porque tenía la... Como ya le he dicho, lo he explicado, la regla contíname que era el retiro porque tenía 41 años y con la sorpresa que me dice que estoy embarazada y digo, no puede ser. Me quedaba una semana para los seis meses. Hablas con este hombre y te dice que le ha pillado... Que ha venido en un mal momento. Ha venido en un mal momento. Y que no estaba preparada. Que si hubiese sido otro mes del año a lo mejor sí, pero... Lo hubiera aceptado, pero ese día vino el mal momento y no quiso saber nada. Bueno, pues... ¿Este hombre no conoce a su hijo? No, yo le di la vuelta a la espada y le digo, tú ahí te quedas y yo me quedo conmigo. Y empieza una época terrible para ella. Estuviste muchos años sola. Sí. Y dice esta señora que ella lo intenta pero no consigue rehacer su vida sentimental. No quieres estar sola pero quieres hacer una advertencia a ese hombre. Quieres ir sin prisa. Sin prisa. Que las cosas sean tranquilas y conocerlo. Al estilo Rufino Isabel, ¿no? Que han ido... Exactamente. Sin prisa. Sin prisa, pero... Porque si hubiese sido por Rufino al día siguiente, pero Isabel... No, 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 no. Dijo que había que echar el freno, Magdaleno. Yo quiero que ese ser... El que me llame, si me llama alguien, que sepa que quiero las cosas despacio... ¿Qué edad tendría que tener ese hombre? Pues me gustaría entre 50 a 60. ¿De dónde? Pues si es cerca de la provincia de Cádiz y por la parte de ahí y si tiene... ¡Ay, por Dios! Que me ha asustado, chiquito. No busca un hombre para meterlo en su casa todavía. No. ¿Vale? A ver, hay una señora en la segunda fila que se tapa con la mano porque le parece terrible a ella misma reírse que ahora está disimulando. Bueno, pues... No, en serio, que de momento esta señora quiere conocerlo y si la cosa va bien ya se planteará otra cosa y que a donde vaya se tiene que llevar lógicamente a su hijo de 11 años. Este hombre tiene que saber que tengo un hijo y que eso es... Que no tenga vicios. No. Cariñoso y fiel. Buenas tardes, señor. Ay, por Dios. Hola, buenas tardes, Juan. No, hombre, por favor. Rafael. Rafael, te dejo hablando con Lola. Lola, pregúntale lo que tú creas que es imprescindible para saber aquí en público. Hola, Rafael. Ay, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. Usted está viendo y que está escuchando. ¿Te gusta? Me está escuchando. ¿De dónde eres? Vivo en San Luca. Ah, en San Luca de Barrameda. O sea que en 15 minutos estamos tomando un café. Ah, me parece muy bien. ¡Ha dicho sin prisa! Escucha. ¿Qué edad tienes? Tengo 56. Ah, 56. Sí. ¿Estás trabajando? Soy cocinero. Ah, cocinero, pues mira. Sí. A mí me gusta mucho la cocina, ¿eh? A mí me gusta mucho la cocina. A mí me gusta más la comida que la cocina. Yo qué sé, que tú, Tomás, ya estás enterado de lo que ella está diciendo y eso, ¿no? Sí, perfectamente todo. ¿Tú sabes qué? A la lado ha tenido todo fácil, sí. ¿Cuál es tu estado civil, Rafael? Bueno, yo he sido divorciado hace 20 años. En estos momentos estoy solo. ¿Estás solo? ¿Tiene ellos? Tengo dos. Viven en sus casas. Ah, bueno. Lo único que tengo aquí conmigo es mi perro, que eso es intocable. Es un perrito pequeño que lo cogí abandonado y llevamos intocable. ¿Eres un hombre paciente para ir poco a poco? ¿Eres un hombre sin vicios? Ni fumo ni bebo. Ah, pues mira qué bien. Bueno, ya has oído que la señora Prisa no quiere porque no se trata de meter a un hombre en su casa ya porque quiere conocerlo plenamente antes de dar ese paso por los desengaños que ha tenido en el pasado. No, no, eso por supuesto. Las personas hay que conocerse, hay que verse. Hay que tablar una conversación y el tiempo dirá. Pues Rafael, le damos el teléfono a Lola y Lola es la que se pone en contacto contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Juan. Gracias, Rafael. Gracias, hombre, por llamar y por estar con nosotros. Vamos a buscar el segundo del teléfono en pantalla. Es 902 55 0191 que puede permitir a quien se encuentre solo pues dejar de estarlo. Ahí están entre ellos animándose. Comenzamos con la actualidad. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, María Fuchese. Buenas tardes, Juan. Y comenzamos hablándoles del tiempo porque, atención, siguen en alerta amarilla por vientos, nieve y fenómenos costeros Málaga, Jaén, Granada y Almería. Además, en algunos puntos de Andalucía se están sufriendo las consecuencias de las lluvias acumuladas durante la historia porque no da tiempo a digerir todo lo que cae. Lo podemos ver en las imágenes. Se trata de las zonas rurales de Jerez de la Frontera completamente anegadas por la crecida del río Guadalete. Ahora ha bajado su caudal. La cota se sitúa en 5,59 metros. Sin embargo, sigue activo el plan de emergencia en esta zona en la que sigue desalojada cinco familias de sus viviendas desde hace varios días. Este temporal se está anotando en toda Andalucía. En concreto, hay 18 carreteras en la comunidad autónoma andaluza, 14 en la provincia de Cádiz. Hay una carretera cortada en Granada, en concreto la de Sierra Nevada. También está cortada la de Baena en Córdoba y dos carreteras cortadas en la provincia de Jaén, la de Martín Malo y la de Villanueva de la Reina. Hay incluso localidades como Écija que están en prealerta por lo que pueda ocurrir. ¿Cuál es la mayor preocupación allí concretamente? En Écija se ha establecido ya el plan de preemergencia ante la alerta de lluvia amarilla que está prevista para mañana martes ya que se espera que caiga aproximadamente 40 litros por metro cuadrado. El temor en esta ciudad en concreto es que esta lluvia haga que aumente el caudal del arroyo de la alga masilla y que se vuelvan a producir nuevas anegaciones. Tanto es así que las lluvias de los últimos días han roto un colector y ahora mismo están trabajando afanadamente porque temen que con las lluvias de mañana pues pueda haber más problemas. El ayuntamiento de Écija, en concreto su alcalde, se ha reunido hoy con la Junta de Andalucía exactamente para esto, para pedir que se arregle cuanto antes el desvío de este arroyo para evitar nuevas inundaciones. Y les tenemos que decir, parece que las lluvias han dado una pequeña tregua hoy, pero mañana vuelve con más violencia si cabe. Pues eso parece, la Agencia Estatal de Meteorología tiene prevista alerta amarilla por lluvia tanto en Sevilla como en Córdoba y también en Jaén. En esta provincia también está la alerta por nevadas tanto en la Sierra de Cazorla como en la Sierra de Segura. Además de por lluvia, también por vientos y fenómenos costeros está la alerta en Almería, en Granada, en Málaga y también en la provincia de Cádiz. En esta última provincia también se espera alerta naranja en el estrecho por fuertes vientos. La única provincia por ahora que no tiene alerta que se queda un poco libre de este temporal es la provincia de Huelva. Les contamos ahora que ex trabajadores del Ayuntamiento de Aljaraque en Huelva reclaman el pago de hasta ocho meses de sueldo que les deben. Pues así es. Se trata de antiguos empleados de la empresa municipal de suelo, GESA. Eran aproximadamente 40 trabajadores que se dedicaban al mantenimiento de parques y jardines, del alumbrado y de pequeñas obras del pueblo. Estas personas han sufrido un expediente de regulación de empleo de la empresa y nos comentan que con este ERE no solo se han quedado sin trabajo sino que además les adeudan nueve nóminas, ocho nóminas en concreto de trabajo. Además nos dicen que para ellos estas deudas han supuesto una ruina total porque no podían sacar hacia adelante a sus familias. Nosotros queremos conocer la historia de estos trabajadores por eso dos de ellos nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a ambos, tanto a Manuel como a Francisco. Estamos hablando de que les deben ocho nóminas pero no son solo ocho nóminas sino que también hay otro dinero que se les debe exactamente ¿de qué deudas estamos hablando y de qué cantidades concretas? Se nos adeuda el impago de ocho nóminas aparte hemos sido despedidos sin indenización sin finiquito ninguno que entre nóminas y finiquito y eso rondará sobre unos cuatrocientos mil euros sobre las cuarenta personas que estamos o sea que pertenecíamos a la empresa municipal de Susuelos de Jaraque. Buenas tardes ¿ustedes seguían trabajando a pesar de no cobrar? Hasta el día 22 de octubre que fuimos despedidos hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones de nuestro trabajo que hemos estado acudiendo al punto de trabajo incluso hemos hecho lo imposible hemos estado cortando césped con máquinas que no eran las adecuadas incluso ha visto personas que ha tenido que poner dinero de su bolsillo para echar gasolina para poder cumplir con nuestro servicio ¿Cuándo empiezan con los problemas de sus sueldos? Cuando entran esta gente en el gobierno el primer mes ya dejaron de pagar bien Estamos hablando aproximadamente de finales del año 2010 cuando se empiezan los problemas ocho meses sin recibir ningún tipo de sueldo Francisco ¿Cómo hacían para mantener a su familia para sacarla adelante? Pues digamos como ya sabemos y toda la gente digamos que esto no es nuevo que se está viviendo una situación muy mala y muy caótica digamos en toda España hay familias que te pueden ayudar incluso amigos que te aportan algo porque nosotros digamos en mi caso con la situación de somos cinco de familia yo lo que estoy cobrando ahora mismo es el paro que son sobre unos 900 euros el cual tengo que pagar una hipoteca los niños que están en el colegio luz o agua pues no me llega para tirar a fina de mes los pequeños ahorros que tenía pues nos los hemos comido y gracias a amigos que todavía hay personas bondadosas y te ayudan pues podemos seguir viviendo entonces nosotros lo que le pedimos desde aquí al ayuntamiento de Ajaraque que haga un esfuerzo y con el dinero que la diputación diputación ha dado un dinero a cuenta de gestión tributaria para pagar a empleados públicos lo cual yo me considero que la empresa de su suelo de Ajaraque es una empresa somos empleados públicos y se hace ahí una discriminación hacia nuestras personas que dice que es ilegal pagarnos lo cual yo no veo esa ilegalidad yo no la veo en su caso ¿cuál es su situación? pues imagínate yo en casa somos ocho viviendo yo tengo tres niños yo vivo con mi suegra caótica situación es caótica hay otro compañero que no ha podido hoy estar aquí en plató Juan García pero sin embargo él está viviendo una situación especialmente complicada hemos querido traer hasta aquí su testimonio para que se entienda hasta qué punto está afectando tanto a Juan como a su familia la situación de esta empresa por eso nuestra compañera Laura Clavero ha estado hoy en su casa y esto es lo que nos cuenta Juan García no ha podido acompañarnos esta tarde a plató porque su mujer está en el hospital con uno de sus hijos y cuando eso ocurre cuando no está la madre de esos tres pequeños su padre que es Juan se hace indispensable en esta casa porque esta niña tiene una discapacidad intelectual nada menos que del 100% y por eso Juan necesita ser sus pies ser sus manos sus oídos Juan buenas tardes yo quiero que esté tranquilo para contarnos han sido ocho meses difíciles Juan ocho meses que nadie sabe lo que han pasado a salir adelante entre otras cosas yo comentaba la discapacidad de su pequeña esto ha sido importante y ha sido una de las cosas que más le ha hecho sufrir el no tener quizá para atenderla como hubiera querido pues solamente para que le pueda ocurrir nada más que es vergonzoso que yo fuera por ejemplo a mi trabajo y la hora del bocadillo fuera lo que aquí vulgarmente llamamos un mendrugo de pan un trocito no una viena un trocito de pan de tres, cuatro días y a secas que eso ni los perros lo comen eso ha sido por la necesidad de que por ejemplo mi hijo tenía que el instituto quedaban dos rodajitas de mortadela y no me iba a ayudar al trabajo y mi hijo quedándose mirando necesidades básicas hablamos del aseo de la alimentación de pequeños de niños menores pero esta casa en la que estamos vale un dinero cuando en una familia normal de a pie el único sueldo es el suyo y durante ocho meses no entran en céntimos ¿qué pasaba por la casa? aquí ya llegaron cartas pues nada no podía hacerle frente a los pagos y por la caixa ya me iban a meter por viajudicia vamos que ya ha faltado muy poquito ya yo les decía que se queden con la casa que se queden con todo que se la reparta entre los señores del ayuntamiento en mi casa que yo me voy a un ponte esperamos que mejore esa situación y sobre todo dice él que me paguen lo que es mío porque lo he trabajado y a este señor se le debe lo recordamos ya 10.000 euros no perciben ningún tipo de sueldo y están parados tienen que seguir haciendo frente a sus deudas y en su caso Francisco usted dice que se ve en la calle ¿por qué? no, en la calle no o sea de seguir así de seguir así la hipoteca llegaría a un momento que no se pudiese pagar porque a mí concretamente con 53 años de edad que tengo pocas posibilidades tengo de encontrar un trabajo o sea que yo la ruta mía sería ya al paro y el suicidio del paro y llegaría a agotar paro y no sé qué por venir digamos ni qué a qué podía yo ya aspirar con la edad que tengo de 53 años Francisco y cuando ustedes hablan con la empresa ¿la empresa qué les dice? nada la empresa lo que nos dice que es irle a pagarnos lo cual yo no le veo la ilegalidad esa que dice yo creo que si tuviera un poquito de voluntad con esos dos millones y medio de euros que ha entregado diputación a cuenta de la gestión tributaria la cual yo estoy pagando mis impuestos que de ese dinero que eso es un dinero que le ha dado un préstamo gestión tributaria con un 3% de interés que yo voy a pagar también con mis intereses o sea con mi con mi aportación de contribución lo pago también pero después de ese dinero no repercute en mi el salario mío que se me debe de las 8 nóminas lo cual a todo a todo el personal incluso el patronato que es otra empresa municipal el personal del patronato que yo lo veo muy lógico que todo el mundo tenemos derecho a cobrar pero todo el mundo no hagamos diferencia nosotros hemos hablado también con el ayuntamiento la versión de lo sucedido ¿cuál es? nosotros hemos hablado en concreto con el alcalde con David Toscano que también es el presidente de esta empresa municipal de suelo ellos nos dicen que la empresa está ya en concurso de acreedores que hay un administrador concursal que se encarga de gestionar estos pagos tanto a los trabajadores como a otras empresas que el ayuntamiento les debe dinero él nos dice que esta empresa en concreto tiene una deuda de dos millones y medio de euros y también nos comenta que su principal e importancia lo que ellos quieren lo primero es pagar a estos trabajadores pero dicen que le tienen embargada todas las cuentas que no tienen ahora mismo dinero en efectivo y que por tanto ahora mismo se sienten de brazos cruzados no pueden hacer de manos atadas porque no pueden hacer nada para pagar a estos trabajadores ¿qué quieren? ya sabemos lo que quieren reclamar ¿quieren responder algo? ¿decir algo? ¿es un momento? hombre yo digamos desde el viernes a hoy me entero hoy aquí de que la deuda es de dos millones y medio porque que yo tenía entendido la deuda era de la deuda era de un millón y medio de euros no hoy me vengo aquí a entrar en el programa de que es de dos millones y medio o sea que la deuda sube un administrador que es el encargado de gestionar y autorizar los pagos que esto está nombrado que es un administrador concursal que es ahí teóricamente sí nosotros nos ha dicho también de que el administrador concursal ya lo tenía todo arreglado para nosotros cobrar los últimos 30 días solamente pues dicho queda la versión de ustedes y sus reclamaciones aquí en público a ver si suerte gracias por haber venido esta tarde y veremos cómo se resuelve esta situación cambiamos de asunto para contarles que la actualidad no sólo tiene este tipo de situaciones sino que algunas son positivas en culpa también positivas para quien lo hace y para la imagen que transmiten y la sensación tan buena porque hemos sabido que los dueños de un restaurante han decidido ayudar a los que no tienen ni para comer que por desgracia son muchos estamos hablando de los dueños de la bracería puesta de sol ellos tuvieron la gran idea de dar de comer gratuitamente a 20 personas durante un mes ahora se ha acabado ese mes y se han dado cuenta de que podían prolongar esto sobre todo en tres familias que están viviendo situaciones muy difíciles nuestra compañera Laura Clavero se ha ido hasta esta bracería y esto es lo que nos trae este restaurante solidario se llama puesta de sol pero para muchas familias unubenses se ha convertido en todo lo contrario no en una puesta de sol sino en un nuevo amanecer un amanecer en el que ahora afortunadamente siempre habrá un plato de comida en la mesa José Manuel es este empresario solidario al que se le ocurre José Manuel esta idea de una forma muy tremenda pues si es viendo a padres de familia con los hijos buscando algo de comer en la basura entonces pues nos estábamos un día ahí sentados en la puerta mi mujer y yo y dijimos que podemos hacer un poco para remediar esto y bueno mi herramienta es la de comer así que es lo que lo que hicimos Solución la que usted ofrece ha ofrecido este mes atrás que como ha funcionado este mes a más de 20 familias dándole de comer que ha podido ver aquí todos los días bueno pues eso al principio la gente venía poquito a poco a cuenta gota no sé si es por la vergüenza o porque no estaban informados no sé pero en fin con el paso de los días pues oye ya se dio todo el cupo de comidas que teníamos lo que sí vi es que muchas familias venían que le pusiéramos la comida para llevar porque es normal a mí me daría también vergüenza pero bueno oye que yo quizá trataba muy discretamente han venido se han sentado yo no he preguntado nada como un cliente normal y luego me llamaba la atención decía José Manuel lo más importante para nosotros los niños que no tienen por qué sufrir porque estamos padeciendo en estos días y ellos creen que vienen con sus padres encima a comer a la calle claro es que no es lo mismo me dicen muchos amigos míos bueno pero Marca está ahí el comedor social sí pero no es lo mismo irse con los padres al comedor social que irse con los padres a comer a un restaurante para hacer cansalir las paredes de este comedor albergan a las personas que se están beneficiando de esta iniciativa albergan la cara más amarga de la crisis me llamo Raquel tengo 29 años un niño de 7 años y otro que viene de camino pues mi situación ahora mismo económicamente es fatal ahora mismo no tengo ingresos ninguno no tengo ayuda ningún tipo de ayuda solo la de mis padres y gracias también a esta bracería pues estoy comiendo ahora mismo un plato de comida todo el día porque con la edad que tienes ya estás embarazada de un bebé de 8 meses más o menos otro niño con 8 años no sé cuánto tiempo hace que tú no trabajas Raquel o por qué no trabajas ¿qué pasó? pues yo no trabajo desde el año 2010 yo me dedicaba a la venta ambulante lo último que he hecho y tuve un accidente en mayo de 2010 y me dieron la furgoneta un siniestro entonces pues ya a raíz de ahí ya me vino los problemas estuve con las cervicales la espalda y ya no pude trabajar hasta el día de hoy que ahora es mi situación como estoy y embarazada pues es imposible también por eso es muy importante para ti Raquel cuidar la alimentación y por lo menos ahora tienes un plato de comida en la mesa indefinido que para ti es algo muy importante por eso querías darle las gracias que querías que se te olvidara ¿no? sí pues yo le estoy muy agradecida ¿no? a este matrimonio de aquí de la bracería por este tiempo ¿no? porque de momento era un mes y me han dejado en un tiempo indefinido y para mí pues es muy importante en el estado que estoy este plato de comida diario pues felicidad la apuesta de sol por esa actitud solidaria puede parecer una gota pequeña en este océano de indiferencia y de malestar que nos domina pero cualquier gesto hermoso solidario es muy bien recibido gracias por ser ustedes así por amparar a esa gente gracias Nuria gracias a ti Juan gracias público por haber venido y haber estado con nosotros y a ustedes en casa les vamos a dejar con Andalucía directo mi compañero Modesto Barragán se encuentra ya ahí a la espera buenas tardes don Modesto muy buenas tardes Juan buenas tardes compañeros hoy vamos a contar con declaraciones exclusivas del abogado de Carlos Parra de la familia del fallecido en el atropello mortal del que se acusa Ortega Carlos